Suscribite a La Panterita. Que era bastante difícil, bueno, por suerte nosotros cumplimos con eso. Yo creo que de los partidos que nos quedó, después del empate contra Tacuarí, tuvimos esa chance otra vez de que Cerro tenía que tropezar. Y por suerte se nos dio y bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo de ganar todos los partidos que quedaban. Lorenzo, en tu caso en lo personal te persiguió las lesiones de año, ¿verdad? Tuviste parate, por eso es como que no tuviste tu mejor versión producto de esa persecución de lesiones, ¿no? Sí, así mismo es. Creo que me está persiguiendo bastante las lesiones. Pero son rachas que se te vienen así. Ojalá que para la siguiente temporada, esté donde esté, ya puedas estar mejor. Capaz hasta la altura estar en Panamá si es que la condición es distinta, ¿no? Y uno nunca sabe, uno siempre está alerta para cualquier cosa por algún llamado. ¿Tu contrato, Lorenzo, con Libertad, ¿hasta cuándo es? Hasta fin de mes, de junio. ¿Seis? No sé, todavía no sé. ¿Hasta junio nomás, Lorenzo? Junio. Creo que hoy estamos dentro de 15 días, 15 a 15 días. Pero en Libertad rápido esto se ejecuta, ¿verdad? No hay mucha vuelta que dar. No, así, ellos, así mismo, así como decí, prácticamente son tratos más de palabra que de contrato. ¿Te llamaron? ¿Ya hablaste con ellos un poquito? ¿Un primer contacto tuviste? No, todavía no. Quedamos con el presidente de Hitore que íbamos a hablar después del campeonato, pero ahora estamos de vacaciones y seguramente a la vuelta vamos a estar sentando para hablar. Pero si te llama a otro club, por ejemplo, ¿estás abierto o la palabra está dada a Libertad? No, no puedo decir, no puedo decir 100% que oí mi palabra Libertad o me quedo. Ya no solamente depende de mí, sino de ellos también. Pero siempre uno tiene que estar abierto a todo. ¿Qué tiene esta Libertad, Lorenzo? ¿Por qué es el dueño y señor del judío paraguayo? Estamos hablando de un histórico tricampeonato por arriba de Cerro, Olimpia, que se sabe que tienen ciertas ventajas y el caso de Cerro ha tenido un buen plantel también, peleó con usted de codo a codo. ¿Dónde ha marcado la diferencia en estos tres últimos campeonatos? Y yo pienso que la forma de cómo se maneja el club, primero. Segundo, tenemos un lindo grupo también que ya estamos jugando ya bastantes años juntos. Nos conocemos todos y yo creo que mantuvieron el mismo grupo que teníamos. Llegaron dos, tres refuerzos y se acoplaron bastante bien. Yo creo que con el grupo que tenemos también a ellos le fueron más fácil también integrar. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene y cuando es así a uno siempre le sale bien. Bueno, cuestión de tiempo arreglás y ya está. ¿Sabes cuándo se juegan los partidos? Lorenzo Libertad enfrentando a Católica de Ecuador, esperando a Meliano si es que pasan. ¿Firmas tu renovación y estás para jugar esos partidos sin problema? Claro, sí, firmo mi renovación, por supuesto que sí. Creo que los partidos se jugarían entre el 17 de julio, por ahí, el primer partido, y mi contrato termina el 30 de junio. Así que ya dependería ya de ellos. Si continúo, estaría ya para esos partidos. Hoy por hoy la lesión que tuviste ya está olvidada. Sí, así mismo. Creo que cuando estaba recuperando mi nivel ahí justo ahí contra River, en la Copa Libertadores sufrí otra vez una lesión ahí, creo que casi en la misma zona que tuve el año pasado. Y me recuperé, pero en la recta final ya no pude más agarrar el ritmo que tenía. Pero te suplió bien Rodrigo Villalba, hizo buen trabajo, ¿no? Para que de esa manera también él pueda mostrarse. Sí, así mismo. Creo que fue una pieza fundamental para nosotros en la recta final. Además, teníamos la obligación también de sumar minutos de su 19, y creo que él hizo bastante bien, y creo que algunos partidos, muchos partidos de eso, creo que él fue fundamental para la victoria. Lorenzo, ¿viste los partidos de la selección? ¿Hasta dónde puedo decir? ¿Qué puedes opinar? Bueno, yo creo que, como dijo Garnero en su charla de la vez pasada, esto es, son amistosos que están probando para la Copa América. Además está sin actividad también más de seis meses, y cuesta también, cuesta volver, de acoplarse otra vez, y para los jugadores también, para tener esa idea de juego que él siempre tiene, y una vez que, yo creo que una vez que le agarre en la selección la forma de trabajar, yo creo que le va a ir bastante bien. ¿Cuándo te presentaste en libertad, Lorenzo? La otra semana, el 20 de junio, estaríamos presentando ya ahora, para la pretemporada. Lorenzo, ya un largo recorrido en tu carrera, independiente de Campo Grande, Olimpia, Benfica, Esparta de Moscú, Libertad, ¿me falta algo o no? Racing. Ah, Racing, por supuesto, Racing. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33. 33. Ahí, Lorenzo, me alegro para rato. Yo creo que sí. Mira, Roque tiene ya 43 y sigue. No, y depende de la motivación de uno, del cuidado físico y demás. Yo creo que estoy teniendo todo todavía eso conmigo, y bueno, espero jugar mucho tiempo todavía. ¿En Rusia habrá sido el lugar más complicado para adaptarse o no? ¿El frío? Y yo creo que sí, como nosotros venimos de un país que siempre, casi no tenemos los días de frío, yo creo que eso es lo que más costó, el frío de acostumbrarnos allá. Pero como todo, como ser humano somos, yo creo que nos acostumbramos rápido a cualquier cosa que no sea difícil. En ese recorrido que hacías, Ariel, ¿cómo estás? En ese recorrido, Lorenzo es uno de los pocos, junto a Tacuara, que puede decir, yo jugué una final europea. Vos sabés que justo cuando me tocó estar en el museo de Chelsea, y recordaban con mucho cariño ellos aquella final de la Europa League, o sea, para dimensionar lo que logró Lorenzo en ese recorrido. Y en algún momento, Lorenzo era sinónimo de por qué no está en la selección, especialmente cuando estaba allí en Europa, porque creo que se demuestra claramente. No muchos son transferidos a Europa, pero aún son más pocos los que tienen una vigencia. Y Lorenzo fue uno de los que estuvo, que puede decir que él hizo carrera. La parte de Rusia, pero especialmente la parte de Portugal. Sí, así mismo es. Yo creo que tengo un largo recorrido por Europa. Creo que después de 10 años retorné. Retorné a mi país, y bueno, para mí fue toda una satisfacción de haber logrado una carrera así, como eso de jugar una final de la Liga Europa, más todavía contra un equipo, contra el Chelsea. Lastimosamente no se ganó ese partido, pero lo que deja eso en el recuerdo, igual para mí fue muy emocionante. Bueno, qué placer de tenerle a Lorenzo. ¿En esa época vos ya estás jugando lateral, Lorenzo? Sí, lateral izquierdo. Y me acuerdo que te creamos lateral en la selección. Sí, también. Pero ¿cuál es tu puesto original, digamos, desde que vos comenzaste? Y la verdad que ya pasé por tanto, por varios ya puestos, y ya no sé más qué decirte si esto o aquello. Pero con tal de ayudar al equipo, siempre estoy para jugar en cualquier sitio. Mándale saludos a tu papá, que siempre está atento a tu carrera, siempre nos ha atendido muy bien, siempre cuando estabas por allá, por Argentina, por Rusia, para contarnos un poco cómo venía. Porque muchas veces te lesionabas, queríamos saber un poco de tu futuro también, y era muy atento. Así que el agradecimiento para tu papá, Lorenzo. No, tranquilo, mi papá siempre es un genio. Es que voy a aprovechar ya, ¿no? En mandarle un saludo por el día del padre que va a hacer el domingo, felicitarle y decirle que siempre le banco y le quiero mucho. ¿Dónde está él, Lorenzo? Él está ahora en mi casa, en Loma Grande. ¿Loma Grande? Ah, ¿cerquita? Sí, allá. ¿Sabes qué? Estaba viendo que vos estabas mirando estas camionetas, te gustó mucho, creo que el T60 Comfort, el Maxus T60 Comfort. Mira, si querés, a Loma Grande también, puedes comprarte esta, la T60 Elite, que es más para un viaje un poco más largo, para campo. O sea, tiene la opción, tiene el confort para transportar a la familia y tiene para ir un poco más... Así es que analizarlo, Lorenzo. A mi viejo le vendría muy bien esta camioneta. Esa es la T60 Elite, para campo. Más o menos, más o menos. Acá con el trayecto que uno tiene de ir y venir de Asunción a Loma Grande, eso es espectacular. Bueno, aquí está ya, Lorenzo, de la cordillera. Sí. La cordillera es sensacional, espectacular. Yo me voy cada ocho días allí. Espectacular. Es el mejor lugar del país del Paraguay. Así mismo. Los cerros y un lugar de paz, un lugar de relax. Así. Loma Grande está ubicado en la zona más alta de... Qué espectacular. ...de la cordillera. Lorenzo, muchísimas gracias por visitarnos. Y bueno, te quitamos un ratito de tu tiempo. Te estás paseando por acá, supongo que vas a comprar algo y te agradecemos por este momento. No, por favor, cuando guste. Un placer. Gracias, gracias. Lorenzo Melearejo, acá con nosotros en el local de Maxus. Ya le queremos vender una camioneta. Estaba mirando a Lorenzo hace rato. Es capaz que se lleve... Gracias, Lorenzo. Que se lleve... Un modelo, un modelo. A ver, el que le gustó mucho por lo que miré fue el T60 Comfort. Perdón, Fabio. Es el que estaba mirando. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien le encontramos acá a Lorenzo? Recencito. No lo agarramos a Rodrigo Rojas porque todavía no habíamos comenzado el programa, pero si se pasa por acá de vuelta, Rodrigo Rojas, vamos a charlar con él, un nombre clave en la definición del campeonato. Sí, no solamente eso, sino que también en el campeonato fue... Espera, porque esto es multibuso. A ver, a ver, a ver. Dani, es fotogénico será. Vamos a acomodarnos, vamos a acomodarnos. Fotogénico, no te va a salir así. Ahora sí. No te va a salir desproligio, por ejemplo. No, vas a cuidarte, pero está bien. Todos los detalles. Es que Nico es el que... O sea, nosotros dependemos del filtro de la cámara de Nico. No, lo que te decía Rodrigo, no solamente fue el gran responsable del desenlace del torneo, sino que después también Luqueño fue protagonista de uno de los capítulos más insólitos, ¿verdad? Sí, lo tenías. Claro, es más, si no me falla la memoria, Rodrigo es uno de los cambiados para el inicio del segundo tiempo. Pero sí, es un poco lo que significa venir, salirnos un poco de lo que es el hábitat de la cabina y, lógicamente, cerrando esta semana de lo que fue ayer la conferencia. A mí me encanta el lugar, es que es justo que hay acá. Qué placer estar acá, ¿no? No, te veo, te veo, te veo, el sol. No, no, te veo ahí con los ojos brillosos ahí. Porque uno, en mi caso, yo puedo extrañar mi tereré, pero después acá tengo muchas alternativas. No, acá. Ahí, en la zona del copiloto, yo voy a ir bien atrás, ahí mirando un poco el panorama, el paisaje. Y, lógicamente, en esta transición de lo que significa el cierre de la semana, pero ya para el futbolero hoy arranca la Euro y estamos a menos de una semana del inicio de la Copa América y pasado mañana juega la selección. Y uno se pregunta, ¿qué esperar de la selección? Porque como que caló muy hondo lo de Chile. Porque fíjate que entre lo que significó lo de Perú, que era una especie de, te generaba todavía un debate. Yo me acuerdo que hasta había gente que decía, ¿por qué lo que ustedes valoran que se haya empatado? No tenemos juego. Y contra Chile hasta se extrañaba eso de la solidez. Uno proyecta los tres, o pongamos dos escenarios, una victoria o una derrota ante Panamá. La derrota va a ser una especie de catombe y Johnny podrá repreguntar o colocar nomás el tape de lo que fue su pregunta ayer en Upané. Y si se gana, si eso va a ser suficiente para revertir y generar lo que ayer reclamó abiertamente el técnico Garnero. La buena onda, ser más positivo, es lo que deja, repito, esto del fin de semana, además de las movidas que hubo en los clubes. Sin duda que estamos hablando de una afición deportiva que se va a volver más exigente con Garnero después de lo que dijo. O sea, ganar a Panamá no va a significar dar un gran paso para llegar a la Copa América. O sea, la gente va a querer ver el cómo. Pero sobre el punto, Fabio, vos aficionado, que ayer, vos como aficionado te indignaste como a Ariel. Ayer estaba, Ariel era el luchador, el guerrero de teclado. ¿Viste que hay muchos guerreros de teclado que se indignan con facilidad? No es el caso de Ariel. Pero a Ariel como que le toca la fibra cuando se habla de la selección. Porque la reacción de Ariel de ayer, a mí me hizo un déjà vu cuando yo le veía al lado, porque también estaba al lado mío, esa vez de la nota de Almirón. Terminó la nota de Almirón y Ariel estaba como un... ¿Viste eso? Perra, y yo tenía que calmarle, calmarle. ¿Ya te tranquilizaste un poco, Ariel? Ya otra vez te estaba... Me descargué toda esta mañana en la... En el programa de la mañana en la TV. Con Marini. Ah, ok. Marini me descargué todo. Bueno, hiciste catarsis, terapia. Estoy livianito. Bueno, pero... Ya que Fabio planteó. Fabio, vos... Olvidaste del periodista. Vos, hincha. Que te sentiste dolido por lo de ayer. Si mañana... Si el... Si pasamos mañana a Paraguay. Gana jugando bien. Ni siquiera me animo a decir un resultado porque... Es una selección que... Hasta su ton técnico le dice que... Sus jugadores están ansiosos por hacer un gol. Vos lo ya de entrada decís... No, no, no. Si gana... Si hace la triple G, yo voy a decir... ¿Qué es lo que decís? Fue Panamá nomás. Vas a decir... Totalmente. O sea, voy a entrar predispuesto. Claro, sí. Bueno, entonces... Garneos tiene razón cuando te dice... Y vos no querés que le vaya bien a la selección, te voy a decir. No, no es eso. Simplemente que... La bala tiene que ser alta con respecto a lo que nosotros queremos con nuestra selección, ¿verdad? Por ejemplo, gana Panamá con las 3G y le hace un partidazo, juega bien con Brasil. No, no, no. No, no. El habla de Panamá nomás. Bueno, es Nicaragua. Pero tenemos que empezar con algo. Usted hicieron ese partido del día... Y con Nicaragua comenzamos... No, pero contra Nicaragua usted hicieron ese partido. Sí. Y vos te acordás que Paraguay no jugó bien. Tú... A ver, ayúdame con la memoria. ¿No tuvo que entrar el caco en el segundo tiempo? Para darle ese espacio al Mirona, inciso. O sea, no, es que fue... Hace rato lo no hacemos 3G. 2G lo ya es medio... Bueno, nuestro medio es un teléfono 1G ahí de una época pasada, ¿verdad? Lo que pasa es que Panamá no está en la eliminatoria, pues en lo que tiene nuestra eliminatoria. Si vamos a ir al tema de los 3 rivales que tuvimos los amistosos, este es el más débil supuestamente, ¿verdad? No, es que es. Primero, no, es lo rival directo. Porque una cosa es cuando vos perdés contra tu rival directo. O sea, la próxima vez... Fíjate que nosotros le empatamos a Chile en la cancha de Colo Colo por las eliminatorias. Pero la próxima vez que los recibamos en Asunción, ellos van a venir con el recuerdo del martes. No con el recuerdo. Van a decir, no, eso, eso estaba de erizo. Ahora le tenemos a Gareca. Y mira que Perú... Perú va a decir, bueno, la 2S contra Paraguay lo es 0 a 0. Y es la última fecha. Anda a saber cómo llegamos a esa última fecha. O sea, pero por lo que yo palpo a ustedes en el sentido de la percepción es que contra Panamá hay mucho que perder y casi nada que ganar. Porque si yo le digo, ¿qué pasa si ganamos jugando bien? Voy a decir, no, no, no. No sirve, no sirve, no sirve. Pero lo que pasa es que hay que meter por lo menos dos pares de buenos rendimientos. Por lo menos. Hay que sostener un poquito. Un par nomás. Yo con un par, dos pares ya son cuatro partidos. Ya son muchos ya. No, por eso. Si vos me decís que contra Colombia también se transmite que contra Panamá ganamos un 3 a 0. 4 a 0 se va y se transmite. En Colombia, yo ahí voy a decir que el proceso va... Está empezando a cambiar, ¿verdad? O sea, indefectiblemente para el inicio de la Copa América vamos a llegar con mala onda. Y para según lo que dice Garnero, sí. Pero no, yo no quiero darle la razón a Garnero desde el lado taxativo. Pero no es mala onda, Dani. Él habla de mala onda. Lo que yo digo es falta de confianza del hincha hacia la producción futbolística de esta selección. Ese es el tema. Yo primero, o sea, ustedes saben lo que capaz soy más escéptico. En muchas cosas probablemente soy muy escéptico, ¿verdad? Pero voy nomás a que cuando digo que hay mucho que perder, si contra Panamá repetimos la actuación que tuvimos el martes, allí va a ser peor. Entonces uno dice, ¿qué se puede ganar? No te digo revertir, pero algo mitigar. O sea, y creo que es como ese analgésico que tenés que meterle cuando tenés, no sé, fiebre de 42, 43 para exagerar un poco. Porque nosotros llegamos así. O sea, la calentura en todo sentido. Pero, ¿sabes por qué hago esta introducción y el desarrollo y esta interacción con ustedes? Porque este grupo también tiene que entender que perdieron cosas en Perú y especialmente en Chile. Porque, ¿qué hubiera pasado, Ariel, Fabio y Audiencia? Si Paraguay jugaba bien y hasta ganaba uno o los dos partidos contra los sudamericanos. Hasta podríamos darnos el lujo de decir, contra Panamá cuidemos piernas, cuidemos a fulano de tal. Lo que pasó en menor medida con Omar Alderete. Cuando se le preguntó y ahí, esa es la parte donde el canchereo todavía no le da porque no tiene los resultados que capaz tenía en los clubes. Cuando han dicho, ¿de qué me hablan? Me está asustando, me está asustando. Se sabe de qué está hablando. Si vos lo sacaste también de la cancha. Hasta nos hubiéramos dado el lujo de decir, no, contra Panamá ya vimos lo que puede rendir. Y lo que vimos es lo que no pueden rendir varios jugadores. Pero, yo quiero que este plantel que ahora viajó y está en Centroamérica, se tomen en serio este partido. Porque nosotros no estamos con el lujo de... No, no, los partidos en serio es dentro de una semana contra Colombia y después contra Brasil. Ya no tenemos lo amistoso, no podemos lo competir. Lorenzo recién repitió lo de los seis meses, pero... Decirlo del atentado, pero gran parte de que en seis meses no haya tenido otro partido es la gestión de la PF. Entonces, ¿sabes a lo que voy? Como que este amistoso en un contexto normal, de una selección normal, sería... Y siete para cuidar piernas, para llegar en ritmo. Yo creo que Paraguay está tan mal que este partido lo tiene que tomar en serio. Y que hasta el neutralidad, ¿por qué están jugando tan en serio? Porque uno dice, hoy Argentina creo que juega contra Guatemala o algo así. Y uno sabe, bueno, que cuiden piernas, le van a la titularidad a Messi para que en Washington, en el que compró el ticket a 500 dólares, no se sienta estafado. Pero que los nuestros metan piernas para llegar con la cara un poco más lavada en el debut contra Colombia. Yo creo que ese es el debate de cómo el hincha va a tomar, capaz... Vos la vez pasada dijiste que cuando venías para hacer el partido de Perú, un socio tuyo que no era tan futbolero te decía, hoy juega Paraguay. Yo creo que hoy todos saben que el domingo hay partido. Pero hasta por la tristeza que le generó, los del martes no van a querer ver ese partido. Pero yo te aseguro, en el fútbol no hay indiferencia. Ocurre a nivel selección y ocurre a nivel club. Ese que putea su Olimpia, su Cerro, después... Igual. Igual. Con la selección pasa. Porque... Eso me sale de la cancha, pero eso no vuelvo nunca más. El domingo es el primer momento. Sí, hay que hacerle el vacío, hay que castigarle. Mentira. Mira, cuando hay vacío no es precisamente por el castigo. Ya hablamos de eso muchas veces, para no darle idea a nuestro seleccionador, ¿verdad? Pero yo creo que tiene su importancia el partido de pasado mañana. Y para que se entienda, aunque suene paradójico, tiene más importancia por lo mal que jugamos. Si hubiéramos jugado bien contra Chile, el partido de Panamá no era tan importante. Era para cuidar piernas, para darle minutos, para ver a los que no venían jugando. Los Richard Sánchez, Derli González, y compañía. Acá, yo creo que hay varios que se tienen que redimir, entre comillas. ¿Eso es suficiente? Allí yo voy a coincidir con ustedes que no, pero por lo menos va a ser un calmante. Para que no lleguemos con esta fiebre maldita para el debut contra los colombianos de este jueves en 8. Nos acompaña aquí Nico Sosa. Nico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien, Nico? Impresionante. ¿Qué pasó? No está saliendo tu micrófono, Nico. Buen día, buen día, buen día. Ah, qué suerte que no salió, entonces. Por suerte. Sí, sí. Ah, pero ahora está bien. Pero son cosas que pasan. Sí, pero ese inicio me hizo recordar. Me sorprendió el saludo. Ah, no estaba preparado. ¿Por qué, Ariel? Eso no se hace con los compañeros. Él no estaba preparado. Sí, sí, sí. Claro. Agradecemos a Nico Sosa, su compañía, su presencia para apoyar este trabajo también. En instantes vamos a tener a Roberto Zamudio, que es de ventas, de Maxus, para hablar un poquito de todo esto que nos trae con estas promociones espectaculares también. Y a la audiencia que esté atenta, porque vamos a mencionar que tenemos regalos. En instantes vamos a ampliar todo, así que la audiencia que nos cambie de día. Muchas novedades para nuestros oyentes que están aquí rondando la zona del Shopping del Sol. Estamos en el local de Maxus, así que en poquito tiempo vamos a tener más novedades para todos nuestros oyentes. Ya es motivo de polémica, por lo menos entre los cerristas. No sé si acá en esta mesa, en el local de Maxus, entre los integrantes del General Deportivo, va a ser motivo de polémica. Pero he visto las reacciones, y muchos hinchas de Cerro dicen que le están regalando a Fabricio Peralta. Con la venta del 60%, 3 millones de dólares, Cerro se reserva para una futura venta 40%, y veo mucho descontento, disconformidad con el monto. Apuntan a Zapag también. Ah, voy a decir que es por el monto. Yo pensé que era por un criterio deportivo. No, yo creo que también tienen que ver. También, también, también. Porque yo no sé, un jugador que no tiene, no sé, no tiene 50 partidas en la primera del club en cuestión, que vos guardándote un 40% con la vidriera que puede ser el fútbol brasileño, y que te entre 3 millones de dólares, no me parece un regalo. Ahora sí, me parece muy criticable, y acá voy a colocar el cassette que utilicé, cuando no era tan debatible, ¿eh? Y aquella vez yo me quedé solito, ¿eh? Cuando se lo vendió Damián Bobadilla. Y hasta, hasta me dio más razón después cuando se supo los montos, porque creo que Damián fue vendido por menos a San Pablo, o también fue 3 millones, pero... Se habló inclusive de cuotas también. No, y unas cuotas mucho más largas que las que se hablan ahora. Exacto. Pero, ¿sabe a qué voy? Yo más allá del tema de la plata, voy al tema del proyecto deportivo. Damián Bobadilla no le dio un título, entre comillas, a Cerro para decir después, oye, yo me tengo que ir. Igual ya, Fabricio, ayúdenme ustedes, porque justo coincidió con cuando estaba de vacaciones, o cuando estaba en Europa. Él cuando Cerro se elimina contra Colo Colo, no había posteado algo que parecía despedida. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, Fabricio fue un descubrimiento de Gavilán. Estamos hablando del semestre pasado, ni siquiera del año pasado, para decir un círculo de un año, porque hace exactamente un año, era Saba. O sea, estamos hablando de un jugador que completó casi un año calendario. Ayer justo marcábamos que su gran momento fue en el Preolímpico, y para mí es una venta muy rápida. Si a mí me preguntan la crítica del monto, no, porque te quedas con un 40%, pero yo voy al tema deportivo, o sea, como que en Cerro... Eso apunta lincha, Dani, porque... Por eso me llamó la atención lo de Ariel. Aparece un jugador que puede ser importante para armar una nueva columna vertebral, entre comillas. Nueva digo porque él aparece y es un líder ya desde lo futbolístico, ahora. Le falta todavía... Tampoco se consolió en Cerro, ¿eh? Sí, pero es un jugador que puede darle una mano a un equipo que... Sí, pero como complemento. No estamos hablando de alguien que forma parte de la columna vertebral. Pero la gente ya lo mira como un jugador que... Claro, pero a lo que voy... Que lo puede sacarlo del equipo. Para estar en sintonía lo que marcaba Fabio, no te estoy colocando como un contraargumento, sino que justamente él no se consolidó, porque muy pocos jugadores se consolidan en menos de un año. Calendario te estoy hablando. Yo te decía, cuando Damián Bobadilla fue vendido al San Pablo, y si vamos a una cuestión de San Pablo es más vidriera que Cruzeiro, uno decía, espera, Damián Bobadilla no fue la gran Matías Villasanti. A Villasanti, que fue clave en aquel título de la pandemia. ¿Te acuerdas que le habían rechazado una oferta? Y aquella vez el grupo de Vitar le colocó en la cláusula. O sea, mira que en la próxima, el famoso, le mejoramos el contrato interno, pero en la próxima él se va, y se va a gremio. Para mí lo ideal sería que un jugador le dé por lo menos dos años calendario a su club, y en ese interín, un título nacional, una buena campaña internacional, y luego ese derecho de ser vendido. Por lo menos dos años, Dani, ¿verdad? Y eso te estoy diciendo. Y eso tenía una estructura, ¿no? Por eso simplemente cubrico lo que vos decís. Totalmente. Porque si no hay un apuro y bola, esa historia del proceso, vamos a apuntar por lo menos dos años a lograr algo. El hincha dice que este torneo, el clausura, la Copa Paraguay, puede ser ya esa extensión que vos decís, Dani, con respecto a buscar esa consolidación futbolística, y sin embargo ya venden ya otra vez al jugador. ¿Por qué es así? Y el hincha está así. Pero perdón, ustedes confirmen, después de lo de Colo-Colo fue que Fabricio... Sí, él puso... Como que se despidió, ¿verdad? Y hasta, fíjate, si Cerro tuviese una proyección deportiva, porque hasta en ese momento de la dolorosa noche de Colo-Colo, Cerro todavía estaba a dos partidos de ser campeón, del plano local. No sé si ellos pensaron que iban a ser campeones, y es decir, Cerro ya tiene asegurada la Copa Libertadores del 2025, tiene los 3 millones más 500 mil dólares que le da la Comebol, para buscar un reemplazante, porque hasta me imagino, capaz alguien de la directiva del Cerro, Fabio Ariel, pueda decir, no, pero cuando lo vendimos a Damián, ah, ahí le escuché a Dani criticar, quejarse, pero después apareció Fabricio. Primero, no fue un reemplazo natural, sino que, repito, fue algo de Gavilán, y después se consolidó el jugador. Pero en ese interés lo que va a marcar, y él, deportivamente, ¿qué le dio? Hoy es muy fácil, porque con 5 o 10 buenos partidos, ¿te acuerdas que hasta le dio la... ¿Cuántos partidos en primera jugó? ¿Cuándo? O sea, el campeonato 15. Bueno. Y 5 Libertadores. Y me quedé con 20 partidos en la primera del Cerro. Entonces, desde ese lado, pero seguramente Juanma nos podrá dar mayores detalles en ese sentido. Ya está en línea justamente, Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien, Ariel. ¿Cómo estás? Saludos para todos. A ver, contanos, Juanma, lo de Fabricio. Es una operación ya cerrada, ¿no? Sí, ya está cerrada esta operación totalmente confirmada. Cerro vende el 60% del pase del volante central en 3 millones de dólares. Se queda con un 40% en caso de una futura venta. Va al cruceiro del horizonte. La información ayer adelantada por la noche es exclusiva por Bruno. Después corroborada también por los compañeros. Incluso Wilson también ha aportado al dato que el cruceiro pagará en dos cuotas los 3 millones de dólares. Es una transferencia definitiva. Cerro, reitero, se queda con el 40% del pase en caso de una futura transferencia. Va al cruceiro que ayer ganó 2 a 1 al Cuyabá justamente por el torneo brasileño allí. También los hinchas de Cerro estaban un poco investigando, viendo y pudieron corroborar que Rafael Vieira, por ejemplo, aquel scouting brasileño que vino a Cerro Porteño, después salió, fue al Curitiba también. Acaba de llegar al cruceiro para trabajar y ejercer su trabajo como scouter del club. Un poco viendo también esa situación de Fabricio Peralta hilando un poco fino. De esa manera se pudo obtener esta información y ver que Fabricio Peralta ya está totalmente confirmado. ¿Viste la reacción de los hinchas de Cerro, Juamá? Sí, Ariel, pero la cuestión de Cerro está caliente. Todo lo que va ahora en Cerro va a tener una reacción de esa manera. Fíjate que, por ejemplo, ahora también tenemos la información que, yo no sé si es que va de la mano con lo de Fabricio Peralta, pero en Cerro Porteño, por ejemplo, se está viendo la posibilidad del retorno de Ángel Cardoso Lucena, el volante central, que pertenece a Cerro hasta el 2025, hasta junio del 2025. Firmó un préstamo de una temporada de libertad, no va a continuar en el Sumarelo, no lo van a tener en cuenta. Y Cerro está con esa posibilidad de poder repatriar nuevamente a ese carro. Y también las críticas que han caído hacia esta posibilidad. Yo creo que todo va de la mano. El tema de lo deportivo, aparte, Pica, no sé si salió muy bien en su momento de Cerro. Fue uno de los que, por decir de alguna manera, fue uno de los borrados, luego de aquella rotante guaireña. Entonces, sí, la cuestión es que aquí en el fútbol local, Ariel, compañero, audiencia, una oferta de 3 millones de dólares por un futbolista de 21 años, y es muy difícil de rechazar. ¿Cómo haces? Después, ya hay antecedentes en Cerro. Había pasado con Fidencio Guido, con el propio Ángel Cardoso Lucena, que tuvo la posibilidad de ir a Arabia. Y yo creo que está bien. Se habla también, Juanma, de la posibilidad de recuperar a algunos juveniles, como el caso de Roberto Ramírez, lo de mayo, que ha tenido una buena gestión en el Camerota de Apertura, y también de Juan Salcedo, jugador de Cerro que milita actualmente en Trinidense. ¿Escuchaste algo de eso o son puntos improbables? No, pasa que al ser jugadores de Cerro, todos tienen, si bien Cerro se ha prestado, por ejemplo, ahora también a Fabricio Jala, el capitán de la reserva, que estaba por ahí a Sol, finalmente va a ir a Nacional por pedido de Bernal, en este caso. Y Cerro tiene este tipo de situaciones. Lo prestó también a Roberto Ramírez, Juan Salcedo está llegado el año pasado. En cada fin de semestre, el club dueño del pase puede llamar o puede disponer de vuelta de su jugador, del que pertenece. Pero hasta aquí, a mí me dijeron que hasta ahora no se han comunicado con Roberto Ramírez y tampoco con Juan Salcedo. Dale, Juan, hallaremos un segundo contacto contigo para ampliar las informaciones de Cerro Porteño. Lo de Cecilio, ¿algo se avanzó o sigue todo igual? Cecilio está para renovar, recibió la propuesta de Cerro, y probablemente la semana que viene se junten para rubricar la renovación de contrato. Hasta el momento, al menos, las posibilidades de Cecilio continúen en Cerro son bastante altas. El futbolista quiere continuar, y así como están las cosas, habría renovación. Muy bien, ya seguimos un poco más tarde contigo, Juanma. Ya estamos ahora en compañía también aquí en Maxus, con el jefe de ventas, Roberto Samodio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos ayer en la feria en el Shopping del Sol. Empezamos ayer en la feria en el Shopping del Sol. Vamos a estar hasta el domingo, el Día del Padre. Aprovechando. Yo te cuento algo. Yo le estoy mirando ya con mucho cariño a esta T-60 Elite. Bueno. Esta, ¿no? La que está a mi derecha. Te cuento dos cosas importantes. Esto, mirá, si tiene una estancia en el campo, que esté al campo, un viaje largo. Lo bueno que tiene esta camioneta es que es justamente para el uso que vos me comentás, pero también para el uso urbano. O sea, sin problema, porque es un motorista. El motor 2.0 es un motor bastante económico. Un motor de 163 caballos que hace que la camioneta ande muy bien. Es muy cómoda. Estamos hablando de cámara retroceso. Estamos hablando de estribos, carriles longitudinales, llantas I7, sensores de lluvia, sensores de luces. O sea, es una camioneta muy completa. Y lo bueno que hoy, acercándote al Shopping del Sol, estamos de feria, estamos contando con esa misma camioneta con un bono de 4.000 dólares. Así que, a los que les interese, que tengo test drive para que prueben, aquí mismo en el Shopping del Sol, pueden venir, mirar la camioneta, probarla. Y bueno, si desean, llevársela. Y la unidad que está a mi izquierda, ¿esta es la T60? Así mismo, esta que tenemos en nuestra izquierda, sí, no, esta es la T60, es la T60 Luxury. Es un vehículo ya enfocado en la familia paraguaya. Es un SUV de siete pasajeros. Estamos hablando de una camioneta que ya es 2025, que ya viene con una renovación de equipamiento bastante importante. Estamos hablando de una camioneta, como te comenté, de siete pasajeros, tapizados en ecocuero, con un techo panorámico totalmente renovado, una pantalla totalmente LED de 10 pulgadas. Estamos hablando de una camioneta que ya cuenta con Apple CarPlay, un motor en gasolina de 1.5 turbo. Es una camioneta caja séptima, una camioneta bastante equipada, muy completa y realmente muy cómoda, ya que el tamaño es ideal para nuestro día a día. Muy bien, estamos aquí en el espacio de Maxus. Vamos a convocar a la gente que venga a mirar esta exhibición de estas unidades sencillamente espectaculares. Así mismo, estamos en el Shopping del Sol, como comenté, arrancamos ayer, estaremos hasta el domingo, le invitamos a las familias que vengan a conocer y que no se olviden del Día del Padre, ¿verdad? Qué mejor que recibir una Maxus de regalo al Día del Padre. ¿Qué te parece? ¿Sos papá? No, no. Ah, bueno. Entonces, ¿podrías regalar una Maxus a tu familia? Puedo, 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 puedo. Acá a Dani, y con cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la marca? Sí, sí, sí. ¿Probaron la camioneta? Yo todavía no por lo que. Bueno, cuando se liberan y tengan un espacio, quiero que prueben la camioneta. Porque una cosa es... ¿Nos lanzamos, Dani? Es más, pueden hacer programa dentro de la camioneta si quieren. Qué espectacular, sí. Sería bueno programar porque la verdad se ve con una tecnología de punta, realmente espectacular está la camioneta. ¿Tenemos regalos también para la gente? Tenemos regalos, tenemos regalos. Tenemos que convocar a la gente. Sí. Tenemos regalos. Bueno, con la compra de la camioneta tenemos muchos más regalos. Pero también tenemos regalos para los que se suman. Tenemos dos parrillas portátiles, ¿verdad? Así mismo. Tenemos dos combos de cortes, de construcción, ¿puedo ser? Sí. Qué bárbaro, qué sensacional. Pero hay una metodología, no es que va a ser tan fácil, ¿verdad? La gente, el oyente que está escuchando la radio tiene que venir hasta el espacio de Maxus. Así mismo. Y también tenemos una pregunta, ¿verdad? Que tiene que contestar, ¿no es cierto? Claro, una serie de preguntas que van a contestar los oyentes que lleguen, que se acerquen, que escuchen el programa. Estamos en el local de Maxus, aquí en el Shopping del Sol. Tenemos premios para ellos, lo que ya decía Ariel. Las dos parrillas portátiles, más dos combos de cortes de Biff Club Concepción, por el Día del Padre. Se acercan al stand y van a registrarse a través de un código QR. Es así, Roberto, ¿verdad? Así mismo, señor, así mismo. Para que puedan entonces participar de estos premios que vamos a regalar a los oyentes. Repetimos, Shopping del Sol, local de Maxus. Estamos aquí en la entrada principal del Shopping del Sol. No se van a perder, van a ingresar. Frente mismo al Paseo Central. Exactamente. Estamos frente al Paseo Central. Bueno, ojo que la gente esté atenta, los oyentes que estén atentos, porque vamos a lanzar las respuestas en cualquier momento en la programación. Y después le vamos a preguntar, por supuesto, al que esté concentrado en la programación. Es más, por una cuestión de tiempo lo tenemos que hacer ya. Ahora ya. Ahora sí. Ahora ya. Ya, tenemos que hacerle las preguntas. Arranco yo, ¿te parece, Ariel? A ver, primera pregunta. Que la gente esté atenta para después contestar también, ¿verdad? ¿Qué modelos de vehículos tiene Maxus, Roberto? ¿Qué modelo de vehículos tiene Maxus? ¿Ya puedo dar la respuesta? Claro, para que la gente esté concentrado. Bueno, les comento, Maxus tiene un portafolio bastante amplio. Nosotros arrancamos con la T-60, que es nuestra pick-up. Nuestra pick-up tiene tres versiones. Tiene la Comfort, tiene la Elite y la Luxury. Luego tenemos la T-90, que es nuestra pick-up más completa. Y luego tenemos nuestra D-60 en SUV. Esos son los modelos que nosotros tenemos hoy de manera para las familias. Luego también tenemos el portafolio de Vans y vehículos eléctricos. No sé si quieren sumar también eso. Por supuesto. Sumamos, sumamos. Todo lo que está disponible. Bueno, después tenemos para el trabajo, para el día a día. Tenemos vehículos Vans. Tenemos la EB-30. Tenemos la EB-90, que son vehículos 100% eléctricos. Tenemos la B-90 a combustión. Tenemos la G-10. Tenemos la G-10, que es un vehículo para 7 pasajeros. Tenemos la G-10 para 10 pasajeros. Y tenemos la G-10 Cargo, que es un vehículo para trabajo. Luego contamos con vehículos eléctricos. Tenemos la Unix-E, que es una SUV. Tenemos la T-90 EB, que es una pick-up 100% eléctrica. Bien. Bueno, pero con una marca, con una marca, el oyente que viene, responde, ya gana. Sí, en realidad la pregunta tiene que contestarnos tres al menos. Ah, tres al menos. Tres modelos, que ya detalló. Muy bien, Roberto. Y la clave es que tengan la letra y el número. Es una buena forma de hemotecnia, entonces, es lo que decía Roberto. Claro, para qué, porque después, si es SUV, si es híbrido, si es eléctrico, si es pick-up, pero si escucharon correctamente la, ah, 60, 90, ahí yo creo que ya el oyente puede venir y llevarse los premios. Así mismo, le doy una pistita para recordar, como dice aquí, compañero. Bueno, los nombres de nuestras pick-up son en referencia a modelos de tanques, de tanques de guerra. ¿Por qué? Porque, como estaba comentando, compañero, esta es una marca de origen inglesa, con más de 120 años de experiencia, y su fuerte siempre fue hacer vehículos robustos. Y como dice el eslogan, duros como el acero. ¿Quién representa aquí en Paraguay Maxus? Bueno, Maxus es de la firma Idicom, pertenece al gran grupo Condor. El grupo Condor representa la marca, representa la marca Maxus, bueno, otras marcas más que conocen, ya que es un grupo con más de 75 años en el mercado. Pero bueno, hoy también representa la marca Maxus. Yo propongo ir ya por una parrilla portátil. El primer oyente que venga acá, hasta el espacio de Maxus, estamos cerquita de la puerta, enfrente mismo, es imposible que no nos encuentren haciendo la programación. Responde a los tres modelos de Maxus y ya se lleva una parrilla portátil. Esto entregamos acá, Roberto, ¿cómo viene la mano? Como quieran. Claro, ¿verdad? Hay que entregar acá, hay que entregar acá. Nos peleamos con marketing. Es más, si el que gana nos invita al asado, mejor. Mejor todavía, mejor todavía. Entregamos al momento, Fabio, como tiene que ser, ¿verdad? Viene el oyente, entra. El que llega se va con su regalo ya. Bueno, responde la pregunta que ya se emitió al aire. Si tiene buena memoria, ¿habrá registrado? O por lo menos dentro de esos códigos QR que nos decía Roberto, puede retirarlo. Ahí ya confirmamos con la gente de marketing. El lunes se va a hacer la entrega de los premios en el taller estrella, que es nuestro taller propio. Entonces ahí vamos a hacer la entrega simbólica de los premios. Está muy bien. El lunes entonces, corregimos, corregimos. Perfecto. Estamos entonces a la espera de la gente. Entre tanto, nosotros seguimos con la programación. Y apenas vayan a llegar los oyentes, por supuesto, que vamos a hacer el procedimiento correspondiente para que se puedan llevar los premios. Retiramos los premios. Dos parrillas portátiles, dos combos de cortes VIP, de concepción, por el Día del Padre, para quienes se acerquen al stand y se registran a través de un código QR. Bien. Tenemos que comenzar a vender también con Edgar, Fabio, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí vamos a agradecer también a Roberto por este momento para compartir con él y, por supuesto, darnos todos los detalles que tienen que ver con Maxus y esto que tiene, por supuesto, el poderío inglés. Verdad. Así mismo, señor. Y bueno, quiero aprovechar, saludar a mi papá. Ya por el Día del Padre nos está escuchando. Bueno, me mandó los audios. Así que un abrazo grande, papá. Nos vemos el domingo con un rico asado. Espectacular. Gracias, Roberto. Dale, señor. Muchas gracias. Un placer, un placer. Vamos hasta Edgar. Ahora tenemos que comenzar a vender también nosotros. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 5194000. O compra online en www.bristol.com.bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Chorizo parrillero Upiza. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upiza. Probaste. Te gusta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia. Las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora. Al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica Siquelambaré o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad S.A.R.Electricidad 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 Precio y Calidad. Asistencia Médica San Sebastián Medicina Prepaga Planes Familiares Empresariales Institucionales Adultos Mayores Maternidad Teléfonos 675-591 y 0983-100-844 Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las filas. En las estaciones de servicios Usai Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usai Posta. Cantidad y calidad garantizada. Descarga la app Petro Sur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petro Sur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petro Sur, tu nueva app favorita. Petro Sur, calidad internacional certificada. Yerro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Yerro Par es calidad. Yerro Par es Paraguay. Yerro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Estamos retornando del espacio de Malsu aquí en el Shopping del Sol. Fabio Martín, tenemos que cumplir también con una mención. Por supuesto, estamos con esta promoción que tiene para todos Petro Sur. Este fin de semana es para papá. Aprovecha el 15% de descuento en todos los combustibles. Con cualquier medio de pago los días 14, 15 y 16 de junio. Solo necesitas descargar la app de Petro Sur y ya obtenés este beneficio. Petro Sur, tu nueva app favorita. Bien, el caso de Fabricio Peralta, ya entendimos la postura de Dani. Que en cuanto al monto no pone reparo. Y vos, Fabio, de los 3 millones de dólares por el 60%. Y mira que jugó poco hasta ahora, ¿verdad? Y para mí es una buena venta. Lo que pasa es que al no ser campeón cerro, nada no se tolera en estos momentos, ¿verdad? Me parece que es una buena negociación al final. Es que lo que pasa es que en esta era donde vos podés sacar de contexto, vos decís, un jugador de 21 años que tiene 20 partidos en primera, le vendés por 3 millones de dólares y te quedás con la pluralidad del 40% si es que lo vuelven a vender, ¿cómo vas a decir que es un mal negocio de un fútbol pobre en todo sentido? No, pero justamente yo me quiero agarrar de la parte deportiva para decir, espera, vos recién citabas los jugadores cedidos a otros clubes para que empiecen a ver Roberto Ramírez de un muy buen semestre. Pero me decís la rompe en la Copa América, por ejemplo. No, pero vamos a ser sinceros, Ariel. Vos tenés en tu once titular a Fabricio. Fabricio jugó el primer tiempo contra Chile. Fabricio todavía le falta. O sea, y ahí sí, si Fabricio era Diego Gómez, yo te aseguro que Cerro no lo vendía. ¿Cuándo le pasó a ese medio campo, Dani, Ariel? No sé, a mí me parece que estaba para jugar más partidos ahora en esta clausura. Yo creo que le va a dar una mano importante al equipo desde la capacidad que él tiene de visión, de juego, técnica, es un volante diferente de los pocos que tenemos acá. Es que, a ver, yo siempre recuerdo cómo Villasanti se volvió un todoterreno, porque justamente después de haber jugado ese partido contra Venezuela, que fue la despedida de Barros Esqueloto, recuerdo que al día siguiente jugó por gremio. Y acá Fabricio entró en el régimen de la rotación. Porque es cierto, o sea, en Paraguay los jugadores no están acostumbrados a jugar tres partidos por semana. El famoso domingo, miércoles, domingo, el propio Manol lo decía. Yo tenía que sacar a los jugadores porque estaban agotados. O sea, él se va a volver mucho mejor. Pero acá la perspectiva es Cerro Fútbol. No es Cerro Tesorería. No es Jugador Contrato. No, no. Estamos hablando del Cerro desde el lado deportivo. Y cuando yo te decía que aquel momento del posteo de la casi despedida de Fabricio, era cuando todavía Cerro no había perdido el torneo. Capaz en Cerro pensaron que eso iba a ocurrir. Que Cerro iba a ganar la apertura. Que se iba a mitigar. Porque lo que le entra como dinero por lo de Fabricio es lo que vos desaprovechaste. Lo aprovechaste, claro. Claro, claro. Con todo el miedo escénico, lo que quieras llamarle ahora. Sí, pero el dinero que te da la APF por ganar un semestre es el mismo dinero por el que vendieron a Fabricio. Y ahí Juan Má decía, sí, lo de Damián fue por dos millones. O sea, lo de Damián fue por menos. Pero aquella vez, capaz porque Boadía estuvo más tiempo o porque Cerro no estaba en ese momento con la malaria que está ahora. Habló solamente de un año más, un año menos nomás. Pero tranquilamente el hincha de Cerro el año que viene, si Fabricio se puede consolidar va a decir, ¿por qué los mal vendimos a Boadilla y a Peralta? En vez de tenerlo aquí un año más, un año y medio más. Y en el caso de Peralta, 20 partidos. 20 partidos, estamos hablando de muy poco. Y te mezclan todos los hinchas también, desde el punto de vista de decir, ah, bueno, ¿qué es lo que quiere Zapan? Quiere recaudar, se le debe plata, que busca, que eso vaya disminuyendo. O sea, ahora están todos los cuestionamientos a flor de piel. O sea, están sensibles los hinchas de Cerros y más allá de evaluar que haya sido una buena venta. Ellos no están tolerando absolutamente nada de este momento que está viviendo justamente el equipo azulgrana. Imagínense vender ahora a un jugador que podía darle una mano importante al equipo. Buscando pelear otra vez el campeonato se va. Y se habla de la vuelta a través de algunos jugadores que fueron justamente cedidos para que puedan ganar minutos. Pero que ahora, yo no sé, sinceramente, me voy a decir, Roberto Ramírez hizo una muy buena campaña con 2 de mayo. Pero si me decís que está para asumir un protagonismo importante en Cerros, ya ahora me parece que no. Está jugando a mí, no. Claro, pero ahí es donde vamos. Fíjate que Roberto debutó mucho antes que Fabricio. O sea, Ramírez no hizo lo que logró Peralta. Y ahora capaz con ese fogueo. Igual yo tengo un pero con esto, pero sé que va a ser un argumento débil para los poderosos porque es en contra de los poderosos. A mí me da cierta pena cuando los técnicos... A ver, los Felipe Jiménez de nuestro fútbol. O Arrúa. Porque ustedes justo citaron a Ramírez y a Salcedo. Debería haber algo estipulado para decir, jugador prestado, cuando se lo presta ya le pongan una fecha definitiva. No, ese sí, es hasta el 31 de diciembre del 2024, pero si el dueño le quiere, le tenemos que devolver en el semestre. A ver, vos le preguntás íntimamente en privado a Salcedo Ramírez, te van a decir, yo quiero volver, yo quiero jugar. O capaz te digan, mira que si yo vuelvo tengo que pelear con Piridamota, con Morel, con Carrascal, con Carrizo. Acá yo soy dueño y señor y seis meses más me van a enfoguear aún más. Pero a mí como que me da cosa de el dueño puede hacer lo que se le cante. Y debería estar mejor reglamentado eso. Ya sea, te presto, pero va a ser para el año o para el semestre. Pero cuántas veces escuchamos, Alcaraz va a volver a Libertad, o sea, queda en Guaraní. Y cuando Galeano dice, no, mejor que se quede, ahí como que hay una tranquilidad. Pero es muy, vos cuando haces una sesión, hay una fecha. Pero esto de los préstamos pareciera ser que, primero Loche nos puede jugar contigo, contra vos. Y segundo, está para fin de año, pero dependemos de la buena voluntad. Para entender un poco desde ese lado. Pero eso, un comentario así, al margen, totalmente satelital. Para lo que es la realidad de nuestro fútbol. Pero yo creo que lo de Peralta, económicamente en la mano. Te van a dar y también cuando vos cedés gratuitamente a un jugador. Vos le cedés gratis. Y por un ave motivo, en este caso, hagamos de cuenta Fabricio. Vos necesitas, y es tu jugador. Y te puedo dar una mano. Partamos la base que te puedo dar una mano y es tuyo. Y vos cediste gratis. ¿Cómo dueño te vas a tentar a... En realidad no es un contrato, sino que es un acuerdo de partes. Yo entiendo, por eso yo partí a la base, Ariel. Que mi postura va a perder. Primero porque los que prestan son los más poderosos. ¿Verdad? Pero voy nomás desde la planificación. Voy a ir a un ejemplo que a vos seguramente te va a venir más. Porque vos estás en el tema de vivienda, alquiler. Es lo mismo que ni siquiera inquilino. Alguien que entra a vivir así de buena onda nomás. Y vos le decís, bueno, Dani, te puedes quedar hasta el 31 de diciembre. Y de repente te surgió algo y va a venir un potentado que te va a pagar un alquiler o algo. Y me decís, Dani, desalojame el próximo lunes. Porque yo entiendo desde ese lado, ¿verdad? Pero yo no sé cuán gratuito es, hasta el tema del sueldo. Pues supongo que... Pero quería nomás decir, porque cuánto ayuda que los Salceo, los Ramírez o los otros jugadores también se ven beneficiosos. No, es que esos clubes están perdiendo. Libertad mismo. Decí que jugó mal, pero Néstor Jiménez fue una pieza importante para el título de Libertad. Y él se termina fogueando en Tacuario. Lo mismo Lucas Sanabria. Así hay muchos jugadores. Entonces, no, es tampoco que... Uy, eh... Vos no lo ibas a utilizar. Y estando en el otro lado, se fue. Yo esa parte nomás quiero que se formalice. Yo no te estoy diciendo que todas las sesiones tienen que ser por un año calendario. Pero te estoy diciendo que si le diste 30... Vos le diste hasta el 31 de diciembre. Para repetar un tiempo. Claro. No, eso de... Es hasta el 31 de diciembre, pero en realidad es cuando se le canta al dueño nomás. Creo que ponen esa cláusula algunos. En el caso de Trinidense, por ejemplo. Cuando nosotros le preguntamos, Juan Salcedo, ¿está para irse mitad de año otra vez a Cerro? Si es que producto de estos rendimientos tiene que irse. Sí. Y él decía, sí, pero sí pide, pero es algo complejo, decía. Claro. Porque anunciaba que en el contrato había algo que romper o... Tipo, tipo que si se va antes tiene que pagar algo o algo así. Pero no todo hace... Claro, pero yo iba... Casi nadie hace eso y yo iba más desde el lado del proyecto deportivo. Claro, también. Y mira que para el jugador, ustedes mismos están diciendo... Yo no sé si íntimamente los Ramírez o Salcedo, que son los volantes que pertenecen a Cerro, y que sí, hay un vacío con lo de Fabricio, pero siguen habiendo muchos volantes allí. Yo recién hice una lista. Claro, vos sabés que hay un volante. Ayer hablábamos del Ariel, al terminar el programa prácticamente, Fabricio Jara. Se llama Fabricio también. Claro, el que iba a ir a Sol, que terminó siendo Nacional. Al final es Nacional, por ejemplo. Y seguramente lo sé en Nacional porque va a estar con Bernay, ¿verdad? Que lo conoce bien seguramente. Y ven que puede tener un proyecto mejor ahí, ¿verdad? Que en lo de Sol de América. Pero estaba también ahí, o sea, iba a ser cedido sí o sí. Pero yo por lo menos cierro con el caso de Fabricio Peralta, que económicamente no es para que se genere esta indignación. Ahora, deportivamente es preocupante. Para mí, las últimas dos ventas del mediocampo de Cerro, la de Damián Boadilla, por dos millones. O sea, Damián fue vendido por un monto inferior a lo que debe ser el objetivo principal de Cerro, ganar un torneo local. Y Fabricio lo mismo. Y en el caso de Fabricio con muchos menos partidos disputados. Y más allá que, más no lo puedo decir, tenemos otros jugadores porque, repito, no va a faltar el oficialista que te diga, y Fabricio apareció porque Damián fue vendido. Él aprovechó su lugar. Pero si va a ser un efecto dominó de vender cada jugador que tiene 20 partidos en primera. ¿Cuándo vas a consolidar un proyecto deportivo? Estamos en contacto con Felipe Jiménez, el DT, el 2 de mayo. Felipe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ariel, Dani, a los compañeros. ¿Te estás quedando sin Javier Domínguez, Felipe, uno de los mejores mediocampistas que ha tenido el 2 de mayo en la apertura? Bueno, nosotros hasta el momento prácticamente mantenemos la base, contamos con Javi, es nuestro capitán, el emblema del club, y evidentemente que sabemos que se puede dar esa posibilidad, que pueda ser transferido, se merece. Como yo dije en su momento, nosotros ya habíamos hablado con él y habíamos retenido una oferta que él tuvo de Olimpia en su momento, y bueno, eso le vino bien también, porque en primera ya se mostró de otra forma. Siempre dijimos que siendo jugador de intermedia ya le vino a buscar un grande, eso ya mostraba el camino que iba a él tomar. Perdón, ¿Olimpia le buscó a Felipe en su momento? Sí, en enero. Entonces, él también, eso fue importante que él pueda seguir en lo de mayo en primera, y a partir de lo que haga en primera, poder también tener otra exposición, ¿verdad? Y eso surgió, él realmente es un chico, en todo sentido, 10 puntos, y bueno, yo siempre digo que si viene una segunda oportunidad o la oportunidad ahora para él, yo por lo menos ya no lo voy a retener, porque también se merece progresar. Pero algo ya escuchaste, porque de acuerdo a la información que nosotros manejamos, ¿hecho su partida, su transferencia al San Lorenzo Almagro? No, no, no tengo nada concreto, ni como que nada oficial, ¿verdad? Entonces, sabemos que, como digo, está en un buen nivel y a veces hay que aprovechar los momentos, y yo creo que si no es ahora, en cualquier momento, evidentemente que va a surgir algo importante para él, ¿verdad? Felipe, te saluda Fabio. Con respecto a los que llegaron ahora, o los que tenés en planes, ¿quiénes llegan para este torneo clausura para reforzar al 2 de mayo? Sí, se cerró, bueno, hoy en día tenemos que atender mucho de eso, porque una vez que está firmado, podemos decir que se cerró, ¿verdad? Porque a veces uno cierra de palabras y el jugador, por otro, de repente, poco más de dinero, cambia de proyecto, cambia de idea. Hoy en día también los jóvenes por ahí analizan muy rápido o primero la plata, y muchas veces hay que analizar el proyecto, quién te llama, qué entrenador te está llamando. Bueno, uno piensa de esa forma, ¿verdad? Pero hoy en día pasan otras cosas, se maneja mucho marketing, y entonces en ese sentido hay que tener cuidado, y bueno, Rodrigo Rodríguez fue el que firmó, ya se suma con nosotros, es un 9 que hace tiempo veníamos buscando, queríamos contar en su momento con él, y se fue a Ecuador, y ahora pudimos cerrar con Rodrigo. Y también está Pablo Adorno, central por izquierda, que también era una de nuestras prioridades, encontrar un central con salida de perfil zurdo, ¿verdad? Y después estaba en la tratativa con un extremo, ¿verdad? Que es lo que todavía no se cerró. Y con respecto a los jugadores que se van, a los que ya no vas a tener para el clausura, ¿quiénes son, Felipe? Sí, nosotros ya con tiempo habíamos dado esa salida, una vez finalizado el torneo, siempre somos claros en eso, somos nosotros los primeros en informar, agradecerle al jugador, dar las bajas, para después ir buscando las incorporaciones que nosotros habíamos pedido también específicas, porque tenemos una base importante, el plan de la mayoría sigue, y todos tienen contrato y en eso nosotros fuimos muy claros siempre, ¿verdad? Bueno, Diego Morel que se anticipó, fue la primera salida, Pablo Candia, Arnaldo Zárate, Igor Valdés, Fernando Bracho, Fabricio Valdés, Oscar Cabrera, que había venido un chico de libertad, y esas son las bajas, más también se suma la de David Fleita, que tiene una operación de cruzado, ¿verdad? que se pierde todo el año, y bueno, en ese sentido, esas fueron las bajas que nosotros habíamos dado con tiempo. Ahora, Felipe, con respecto a lo que tiene que ver con los jugadores de Cerro, Junior Noguera y Roberto Ramírez, ¿ellos van a continuar contigo hasta fin de año? Sí, ellos siguen, tienen contrato, creo que aprovecharon bien el espacio, el tiempo del minuto jugado que llevan con nosotros, entonces eso es importante también para futuro, para su carrera. Bueno, Felipe, tuvimos muchos contactos contigo, me imagino que estás esperando que el tema del arbitraje mejore, para lo que va a ser el segundo semestre, para lo que ha significado también para 2 de mayo, esta temporada, más allá de eso, de haber logrado muchos puntos, de tener un colchón de puntos muy importantes para afrontar con mayor tranquilidad lo que se viene. Sí, en el balance yo creo que hicimos un muy buen torneo, no es fácil, siendo un equipo con una categoría, realmente tratamos de siempre competir de igual a igual, siempre fuimos protagonistas, evidentemente que hay partidos que por ahí uno lo saca bien, en cuanto al resultado, otro se nos escapó, pero realmente mucho aprendizaje, muchas cosas muy buenas a favor, con un grupo muy bueno que tenemos de trabajo, de jugadores, grupo sano, y después lo mismo, lo que siempre todo el mundo habla, de poder ver realmente nosotros en crecimiento, en todo sentido, colaborar todo para que podamos salir adelante, tratar de que podamos realmente tener un fútbol mucho más competitivo en cuanto a lo que es otros niveles, entonces siempre tenemos que apuntar y medir para arriba y no nivelar para abajo, entonces en ese sentido siempre vamos a ser exigentes porque eso es lo que todos queremos, en progresar y verle bien a nuestro fútbol, verle bien a nuestra selección y en eso todos tenemos que colaborar. Felipe, ¿cuándo vuelven a los entrenamientos? Nosotros volvemos el lunes 17, tenemos una semana previa de evaluaciones, de adaptación y el 24 estamos haciendo la pretemporada en el predio de Tempe de Tarú. Ah, vienen a, en este caso, a la zona de, ¿dónde sería eso, Felipe? Sí, el predio de, está en la otra baña, en Villaliza. Ah, correcto, el de Villaliza entonces. Sí. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por este tiempo, felicitaciones por el gran trabajo con el 2 de mayo y esperemos que sea otra vez de gran trabajo para ver a toda esa gente que va al río Parapitía al entrar al equipo que disfrute del juego del equipo local. Muchas gracias, Fabio, a ustedes, a los compañeros, un abrazo a todos. Gracias. Felipe Jiménez, hablando con nosotros el técnico del 2 de mayo. Y atención que va a volver Juanma porque tiene dos datos muy importantes con respecto a Cero Porteño. Eso para anunciar. Otro tema. Llegó un oyente, un amigo que siempre está atento al cardinal deportivo y se quiere ganar, por supuesto, también el premio. Pero eso en un ratito porque tenemos la información de Juanma. Tenemos la información de Juanma. Juanma, atención. Dos datos importantes con respecto a Fabricio Peralta y su transferencia al cruceiro. Juanma, te volvemos a escuchar atentamente. Fabio, cumplir a la audiencia. Empezamos por... Ya no he trocado mi capo, chamada de esta manera, pero está muy relevante. A ver, a ver, sale mal, sale mal, Juanma. Vamos a volver a llamarla, Juanma, por favor. Tiene dos datos importantes. Mientras, para no se le esperar tanto a nuestro oyente. ¿Qué tal, cómo estás, amigo? Súper bien. ¿Cómo te llamás? Fernando. ¿De dónde estás llegando? Estabas escuchando la radio. ¿Y cómo fue esto? Estábamos escuchando la radio ahí en la oficina. Yo trabajo para el Banco Bueno, acá en Paso de la Galería. Yo estoy viniendo de Lambaré. Y estuvimos escuchando respecto a la propaganda que están haciendo con la empresa Maxus, el tema de las camionetas y de los modelos, como estuvieron comentando. Bueno, a propósito de eso, estabas atento a lo que estaba contando Roberto Samudio, en este caso, el jefe de ventas. Te voy a hacer una pregunta, a ver si... Vamos a ver si respondes correctamente. ¿Qué modelos de vehículos tiene Maxus? Tiene el modelo de la T60, que trae las tres versiones, que sería la Comfort, la Luxury y... Ahí me falta una. Me queda una ayudita, pero se me nubló. Sí, a ver, no, no, decime, decime. Sería la Comfort, la Luxury y la Elite, que son las tres versiones. Muy bien. Y también escuché un poco que había también la otra, el otro modelo, que es la T90, que es totalmente eléctrico. Espectacular. Muy bien, muy bien. Excelente. Verá, escribano Dani, escribano Ariel. Estuvo atento, Fabio. Todo muy bien, verá. Estuvo atento. Bien, bien, estuvo atento. Bueno, aquí te van a... anotar y después te cuento cómo va a ser el trámite. Vas a acercarte y vas a escanear el QR que tienen en la pantalla y ahí vas a participar de la parrilla con el combo. Y la entrega se va a hacer el lunes en Cóndor. En Cóndor. Así que ya estás, anotado. Vamos a hablar aquí con la gente de Maxus. Vamos a gestionar aquí con Nico Sosa. Así que muchísimas gracias. Repetimos tu nombre y desde dónde sos. Fernando Flores, soy de Lambaré. Gracias, Fernando, por estar en sintonía y estar atento. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Fernando, entonces, Fernando Flores, de esta manera se gana... La parrilla. La parrilla, sí. Vamos a hablar con la gente aquí de la gerencia de Maxus. La parrilla. Para que pueda retirar el lunes y a su parrilla. Aquí con Nico, por favor, muchísimas gracias. A ver, está otra vez atento Juanma Figueredo. Exclusiva. Y la gente está atenta, quiere saberlo de Fabricio Peralta, pero ¿qué te parece, Ariel? ¿Qué te parece, Dani? Lo escuchamos a Edgar y ya lo saludamos de vuelta Juanma. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con EnergyGas. Facebook EnergyGas Instagram EnergyGas guión bajo PY. Saborea los riquísimos jugos suco. Ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos suco. Estudia Medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. Llámanos al 0994-4747-4745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como arroba o es central Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000 con Solar Banco. ¡Sí, se puede! Petro Sur este fin de semana es para papá. Aprovecha el 15% de descuento en todos los combustibles con cualquier medio de pago los días 14, 15 y 16 de junio. Solo necesitas descargar la app de Petro Sur y ya obtenés este beneficio. Petro Sur tu nueva app favorita. Exclusiva Atención hay indicio de primicia indicio de lo último respecto al tema Fabricio Peralta Juan Martín son dos puntos lo que vas a abordar en relación a este tema. Sí, sí Ariel son dos puntos importantes que hacen para transferencia de Fabricio Peralta. Son datos que ha incorporado junto con Luis González y está totalmente confirmado. Escuchamos, no tuvimos una señal clara Juan Martín si puede repetir por favor. Vamos con los datos. La primera información es la siguiente. Con Fabricio Peralta confirmado el Cruzeiro fue uno de los valores más importantes del equipo de Jara Zayer en el Prolípico de Enero disputado en Venezuela y el primer dato es que el Cruzeiro de Belo Horizonte no tendría problemas de ceder a Fabricio Peralta a los Juegos Olímpicos. Cruzeiro daría el ok para que Fabricio Peralta juegue los Juegos Olímpicos. Exclusiva Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Bueno, una buena por lo menos para Carlos Jara Zayer Juama. Sí, en ese sentido puede contar con Fabricio Peralta hay que ver también esa cuestión ahora va a la Copa América pero al ser futbolista del Cruzeiro no se opondrá a que participe también de los Juegos Olímpicos por eso Fabricio Peralta puede llegar a estar incluso en ambas competencias a nivel de selecciones tanto en Copa América como en Juegos Olímpicos. Fabricio va a ser Juanma el primer jugador que con solo 20 partidos en primera ya se ha transferido y por un monto de 3 millones de dólares por el 60% no solamente te pregunto a vos sino que ya le planteo a todos los compañeros porque jugó muy poco ¿te acordás cuándo el debutó? allá por agosto ¿verdad? con Gavilán recuerdo específicamente el partido creo que fue en la olla en la época de Diego Gavilán eso sí segurísimo estoy transcorrado el partido en el que él debuta en primera división pero pero sí pudo haber sido en agosto porque fue ya después de la era sábado y me da pie Ariel con tu pregunta porque atención que Fabricio Peralta puede ser uno de los volantes o puede ser la transferencia que mayor rédito financiero le puede dejar a Cerro Porteño y ahí vamos a la segunda información vamos al segundo adelanto el acuerdo entre Cruzeiro y Cerro Porteño es por el 60% del pase de Fabricio Peralta Cruzeiro va a pagar 3 millones de dólares por ese porcentaje pero Cruzeiro tiene la opción de comprar 20% más es decir quedarse con 80% en total y pagar por encima de los 3 millones un millón y medio de dólares más reiteramos Cruzeiro tiene la opción ya con Peralta en la plantilla del equipo brasileño Cruzeiro tiene la opción de comprar otros 20% de Fabricio Peralta por un millón y medio de dólares más lo que sería un tremendo negocio para Cerro Porteño porque puede llegar a vender a Fabricio Peralta en 4 millones y medio de dólares por un 80% y todavía quedarse con un 20% en caso de una futura transferencia exclusiva Cardinal Deportivo número 1 en todo el país lo que dice Juanma tiene sentido tanto para Cerro como para Cruzeiro acá estamos hablando de lo netamente económico porque ahora Cruzeiro compra el 60% por 3 millones de dólares porque compraría un restante 20% por un monto mayor que es un millón y medio porque si es que Cruzeiro quiere ejecutar eso es porque ya tiene una mejor oferta para revenderlo entonces no le va a querer darle ese 20% más a Cerro y Cerro tampoco va a querer entre comillas darle a un jugador que puede mejorar el 100% entonces como que llegan a un arreglo del 20% si esto fuesen acciones es como que Cruzeiro ahora está comprando por 50 mil cada acción de Fabricio por eso llega a los 3 millones por el 60% y cuando Juanma dice los siguientes 20% por un millón y medio serían 750 hay una plus valía pero que si Cruzeiro entiende que el jugador no funciona se devuelve y punto pero si funciona y Cruzeiro lo puede vender por un monto mucho más jugoso lo que dice es Cerro no te va a quedar con un millón y medio más pero ese 20% a mí me va a favorecer mucho más para entender entonces por allí viene un poco acá hicimos una interpretación y explicación netamente económico desde el factor lo que significa la plata el porqué los porcentajes para lo que es para ganar mayor tajada y también cuidarse porque si Cruzeiro viese que este es un jugador que no necesita pulirlo ¿sabes el ejemplo Irrani donde Libertad se avivó? caso de Gustavo Gómez ¿te acordás? que Libertad ganó la mitad después de la transferencia sí, pero allí me parece que hubo también un poder político para sirve el ejemplo para marcar la diferencia claro, pero por ejemplo tranquilamente uno puede decir ¿por qué Cruzeiro ya no compra el 80% por 4 millones en vez de 4 millones y medio? claro, quiere ver pero también se asegura en esa cláusula que si es bueno yo no te quiero dar 40% de la plusvalía pero también del lado del cerro entendiendo y lleguemos a un punto en medio ¿cuál es el punto medio del 40%? el 20% entonces me parece que es muy válido lo que explica Juanma de lo que significaría una siguiente venta y en bruto estaríamos hablando si es que Cruzeiro llega a ejecutar eso es 4 millones y medio limpio además de un 20% de la plusvalía porque yo no creo que Cruzeiro ejecute ese 20% si es que el jugador no termina consolidándose porque nosotros hemos tenido el último caso fue el exitoso por eso me parece que también el fútbol brasileño ha mirado la cantera de cerro en materia de volantes acuérdense que antes de Damián y de Fabricio del Inter habían buscado y habían preguntado por Wilder Viera o sea se termina preguntando todo esto tiene todo que ver con lo de Matías Villasanti fíjate que por ejemplo Guaranía había vendido Ramón Martínez y Ramón nunca se pudo consolidar en el equipo de Belo Horizonte para entender y yo creo que Cruzeiro hace eso de una especie de protección pero también si rinde es comprar un poquito más en relación a la ventaja y en el caso de Cerro entendiendo que el 3 millones por el 60% no es luego malo pero decir no yo hasta el 20% más te puedo vender por un monto mucho mejor pero también déjame tener la autonomía de quedarme con ese 20% de lo que significaría si es que Cruzeiro lo vende al fútbol europeo para poner un ejemplo bueno tenemos más presencia oyentes compañeros si señor tenemos aquí a otro oyente que se acercó hasta el stand de Maxus en el Shopping del Sol como te va tu nombre genial Matías Espínolas Matías Espínolas me pareció que Matías quería venir acá estaba rondando estuviste tímido parece Matías le estaba pegando la vuelta para ver con quien tenía que hablar para conversar con ustedes la recepción claro y Nico Pase se fue a pegar una vuelta por el Shopping claro no quería invadir acá el espacio de la muchacha bueno Matías tu nombre entonces acá estaba escuchando la radio si estaba escuchando la radio como todos los días realmente y escuché la trivia y es algo que más o menos tengo conocimiento entonces dije ah este es mi momento tenés en mente entonces si tengo en mente tengo en mente donde estaba escuchando la radio y realmente cuando escuché su trivia estaba por San Lorenzo manejando estaba manejando estaba por San Lorenzo y dije puede que llegue dije porque tenía que venir a traer a mi computadora al soporte y probé porque me quedaba cerca y cuando estaba en la esquina escuché que vino el primero entonces dije no me bajo y me voy directo hincha que clubo sos Matías y del más grande ya te digo todo y el más grande uno dice que es el más popular pero le abandona mucho la gente pero del más grande no se habla mucho cuando no está Bruno ¿te parece? si me parece y acá la sonrisa es conocedor ¿sabes quién? no es ese que está pescando solamente premios es oyente nuestro quiero decirle lo que le dijo a Darío Abelardo que rendas a un oyente no, no, no eso no se le dice no, no, no no, no no, no no, no no, no te escuché en la semana y llegamos a hablar llegaste a hablar de tenis de la fórmula 1 eran todos los temas menos menos del branqueado pero te entiendo no sea malo Matías pero el tema es que al no poder fichar también Olympia cuesta ahora conseguir información sobre sobre Olympia es contar un poquito los jugadores cedidos contar los amistosos ¿qué cumplimos? ¿qué cumplimos? ¿qué cumplimos? ¿de dar excusas y escucharlos no, le entiendo porque realmente entiendo su punto es complicado hablar de Olympia ahora lo que puede hablar de Olympia vendría a ser las peleas internas que tiene el club las despedidas que está tirando a los jugadores sin poder contratar y de la presión que mete el pueblo olimpista porque yo también como olimpista meto presión de que realmente ya le están dando mucho tiempo a Palermo y entonces no hay mucho que vender por Olympia en cambio a cerro imagínate está la que está explotando ahora con Peralda tiene mucho el pueblo cerrista de lo cual puede conversar así mismo Nico vamos a aplicar Fabio porque tenemos premios instantáneos aquí y después hay que sí estamos ahora regalando premios directos a todos los que están llegando aquí al local de Maxus Shopping del Sol una camiseta la nueva de la albirroja la nueva de la albirroja un termo de Tereré de Maxus y un voucher de Erimar y para participar por la parrilla y los cortes de asado hay que escanear el código QR que tenemos aquí en la pantalla porque el primer oyente que ya vino Fernando se llevó el premio directo perfecto eso vale aclarar exactamente por eso estamos aclarando sí señor ese primer premio ya se llevó directamente ahora otra gente que quiere ganarse también un combo de parrilla puede venir a escanear el código QR que está aquí en la pantalla gigante que está detrás de Dani justamente en estos momentos ahí puede escanear el QR para participar de un sorteo posterior que va a hacer la empresa pero aquí el que viene es oyente del cardinal deportivo se va a ganar un premio directamente que se va a ganar si responde claro como decía Matías si responde correctamente tiene una camiseta de la albirroja nueva un termo de tereré de Maxus o un barcher de Erimar él le dice uno de los tres premios claro él puede elegir totalmente Matías verdad no no lo que a él claro la nueva camiseta de la albirroja la que se lanzó se olvidó pero primero tiene que pasar el filtro el filtro sí señor atento Matías porque te vamos a hacer la pregunta Maxus ¿qué modelos de vehículos tiene Maxus? y cuenta con la SUV que tengo de frente que vendría a ser una D60 la pick-up que está a mi lado creo que es una T60 que tiene tres versiones Luxury Comfort y demás tiene también sus versiones que son las más full la T90 que también tiene su versión eléctrica que vendría a ser las pick-up que abarcan mucho al mercado realmente que le compite a todas las marcas cabeza a cabeza por último ¿quién representa la marca Maxus aquí en nuestro país? y por lo que veo es Condor Condor es la que le representa ahí espectacular excelente se lleva el premio un aplauso para Matías Matías ¿vos te aprendiste todo de memoria o te gusta saber cosas de vehículos? ¿sabe que Ariel vos dijiste él estaba rondando estaba estudiando acá los vehículos el mercado escuchó también la entrevista? en realidad sé mucho de vehículos conozco mucho de pick-ups siempre estamos al tanto con mi viejo él que más le gustan las pick-ups y siempre estamos buscando algún que otro vehículo nuevo que se puede ver que ha entrado al mercado mi viejo es fanático la pick-up tiene una pick-up y entonces siempre nos vamos actualizando sabemos se notó Andy que habló con mucha propiedad una fluidez no se le dio un famoso piloteo de y tal cosa ayudame tuvo la misma naturalidad que tuvo para diagnosticar tu conducción durante esta semana así que me parece que está todo dicho y ya que lo mencionaste dos veces mandale saludos por lo que se viene el domingo le mando un saludo a mi papá Gabriel Espínola seguro le está escuchando está trabajando por el interior viaja mucho por eso precisamente el conocimiento de las pick-ups y nada le mando un saludo ojalá gane la selección al fin como escuché que ustedes dijeron no hay mucho que ganar pero ojalá que gane para encabezar para encarar bien la la copa de américa gracias 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 que elegís de esto una camiseta de la albirroja el termo de la albirroja o un voucher de limar y me conformo con la T90 pero si no me pueden dar prefiero la remera se queda entonces con la camiseta nueva de la albirroja Nico también queremos agradecer a Gabriela González que es la encargada de marketing también de Maxus que es la que está anotando aquí los nombres el de Matías también bueno nos querías contar algo también Gabriela para la gente que está escuchando y que quiere venir también a acercarse al local de Maxus si tal cual que no se olviden que tenemos todas las versiones de vehículos que se acerquen a hacer test drive que tienen más oportunidad de ganar por ejemplo en la parrilla también el kit de asado los buenísimos cortes de Vic Concepción y los regalos que estamos sorteando para aquellas personas que están respondiendo súper bien las cuatro preguntas que estamos teniendo como como en cuenta para que puedan participar del sorteo en el caso de Matías se ganó una camiseta de la Luis Roja la nueva la nueva remera de Paraguay hace mismo felicidades Matías muchas gracias Gabriela Gabriela González encargada de marketing de Maxus ya queda Matías a cargo de Gabriela en este caso para que ya note todos sus datos y para que le entregue el premio gracias Matías por venir y ahí acercate a Gabriela para que tome tus datos muchas gracias un gusto vamos a llegar es momento de volver a llenar las gradas donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar volvió el torneo local volvió la pasión y la alegría del fútbol arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la apostala sponsor oficial del club Olimpia y Cerro Porteño desinfectante Bacteri Kill elimina el 99,9% de bacterias hongos virus y te protege del COVID-19 Bacteri Kill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo Bacteri Kill con el sello de garantía base base 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones puedes ser el próximo millonario con Megaloto Hacele caso a tu pálfito elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu kinieleo y en locales de pago exprés y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19.45 por el 13 Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte Regimiento 8 marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay extintores para todo tipo de fuego mantenimiento y recarga seguridad industrial señalización encontralos en nuestras sucursales o triple doble de punto regimiento ocho punto con punto PY butifarra de pollos Don Juan una opción ligera y saludable ya sea a la parrilla a la plancha o en la sartén butifarra de pollo muy fácil de preparar llama al 021 729 1717 Pollos Don Juan para todos los gustos ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? desaparece parte de Paraguay es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer donde se agregan artistas nacionales cada semana hashtag la música que puede desaparecer una advertencia de la AIE en Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación hierbas medicinales para el mate mañanero edulcorantes para endulzar tu día Arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya 25 años con sabor y confianza descubre Atlántico Shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos interfisa financiera paraguayo japonesa y GNV y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online visitanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta en cambios y renda web te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor llamando al 061-514-920 cambios y renda web casa marco para su cristal templado templex somos expertos en instalaciones de frentes de fidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas casa marco pasión por la calidad teléfono 021-506-104 celular 0975-759 0-0-0 casa marco pasión por la calidad el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos castrol magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo castrol magnatec está en los mejores lubri centros del país usa castrol magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo ahora tus visitas a CNU centro automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de 400 mil guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso Onix cero kilómetro te esperamos en el CNU centro automotriz más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba CNU En crédito amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o via whatsapp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo ofertas toda la semana en el cacique lunes recargate con buenos precios martes frutas verduras y alimentos light miércoles fiambrería limpieza alimentos de producción propia jueves carnes pollos cerdo pescado y productos a granel los fines de semana tiramos la casa por la ventana el cacique si te conviene descubre la sonrisa perfecta en E-Pen Odontología con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros E-Pen Odontología donde tu sonrisa es nuestra prioridad descuento especial en farmacias catedral este viernes te presentamos una oferta que no podes dejar pasar con tu tarjeta de crédito del banco sudameris disfruta de un increíble 50% de descuento directo en caja aprovecha al máximo este descuento y adelanta el regalo para papá que te esperamos en todas nuestras sucursales o contáctanos al delivery 627 7000 o whatsapp 0982 927 610 en farmacias catedral amamos cuidarte volvemos volvemos del espacio de Maxu aquí en el Shopping del Sol Nico tenemos todavía premios si la gente quiere acercarse directamente se gana el premio el que venga acá claro pero tiene que responder las preguntas tiene que responder las preguntas claro le invitamos a la gente que se siga acercando aquí hasta local de Maxus en el stand de Maxus del grupo Condor en el Shopping del Sol porque tenemos todavía un termo de Tereré de Maxus y un voucher de Eric Mark para que el oyente que está escuchando el Cardinal Deportivo se acerque responda a las preguntas y se lleve ese premio y también por supuesto escanear el código QR que tenemos aquí en la pantalla para participar por la parrilla portátil y el corte de asado porque ya reiteramos que el primer oyente que se llevó aquí ya se llevó el primero estamos enfrente mismo de la entrada principal del Shopping imposible desde que no nos puedan encontrar en el paseo central se dice en el paseo central verdad así mismo correcto allí estamos con todo lo que implica la presencia del grupo de ABC Cardinal bien mucha gente linda Ariel por aquí mucha gente linda por aquí mucha gente mucha gente caminando recorriendo comprando le decimos a la audiencia que tanto Nico como Ariel ya hicieron el tour correspondiente aprovechando la pausa cuando entraba Egar se dieron acá la vueltita y por eso pueden decir con propiedad el tema de gente linda si 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 usted también va a pegar una vueltita señor yo voy a ver que hago porque además arranca después la euro y hay que ver también pero pero acá hay que picar algo y después a la euro y vamos a ver o directo a la euro no hace como los escoceses que ya hicieron lleva un tiempo Nico para almorzar acá claro y para ver la euro eso es peligroso héroe del chaco vos tenés que hacer algo a la noche Nico estamos para el cardinal deportivo segunda edición almorzamos yo te sugiero que almorce y te vaya inmediatamente no pero por supuesto además Nico y le cuento también la audiencia Fabio no es precisamente el más indicado para hablar de almuerzos post cardinal deportivo los viernes ya no 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 yo puedo contar no hemos rehabilitado Daniel por eso yo puedo contar jornadas históricas después de un viernes vamos a almorzar después vamos tranquilo nomás tranquilo y que terminó con no casi iba a terminar con crónicas no hasta ahí nomás dejemos ahí así por eso así mismo bien retomamos la programación tenemos que convocar a Johnny ya que el oyente ya nos reclamó hace rato que nos estamos tirando informaciones de olimpia es cierto en el sentido que esta semana fuiste muy polideportivo pero bueno soy mi casa yo soy polideportivo hasta en medio de la definición del torneo realmente tiene razón viste la estadística que te tiró ahí el tema de dentro del programa de que se habló es cierto se estaba definiendo el Roland Garros y llega otro oyente Ariel claro y sabes que sabes que Fabio pero se nota como el epicónico también a Ariel cuando rememoró una frase inmortal de nuestro querido Doc de Darío no cuando dijo de él pero vos sabes que se puso todo rojo cuando le dijo hablaste de esto por eso le dije tranquilo le dije tranquilo entonces está llegando otro oyente vení vení sentate pasada descansa este tiene pinta que está escuchando por internet si sentate sentite cómodo ahí por más parte del panel en estos momentos si adelante vamos a hacerle como te llamas como te va amigo buenas mi nombre es Diego Santurión estoy viniendo de Luque soy un trabajador de plataforma así que estoy escuchando hace rato ¿Ball o Motoball? de comida de comida está escuchando ya hace rato siempre escucha mientras lleva los pedidos totalmente por auricular por auricular a mi lado y mucha gente hace a ser muchos repartidores delivery y bueno repetirnos tu nombre Diego Santurión de Luque Diego Santurión de Luque hincha de que club vos sos Diego el más grande el más ganador grande hay uno solo ahí está ya dice todo bueno Fabio si le querés hacer la pregunta a Diego Santurión voy a tratar de hacerle algo algo más fácil ya más práctico pues está viniendo haciendo su su trabajo valoramos el esfuerzo que hizo ¿qué se va a ganar si contesta un termo un termo de Maxus y tenemos un voucher de Erimar y por supuesto también que tiene que escanear el código QR para participar por la parrilla y el corte de asado claro por supuesto a ver decinos una fácil 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 contestame si hay un modelo eléctrico de Maxus ¿sí o no? sí hay ¿sí? ¿no recordás el modelo? la T90 sí sí es es la T90 sí exactamente muy bien y los otros modelos ¿cuáles son? la Picat que vienen entre cemento el confort elite y luxury muy bien bien Diego excelente ya te ganaste con todo eso que significa la forma en que él se rebusca para poder escuchar el programa se ingenia espectacular son oyentes oyentes fanáticos que no se pierden ¿dónde estabas vos? ¿en qué intersección cuando escuchaste? estaba en Luque Centro ¿en Luque? Luque Centro como escucho todo el día cardinal sinceramente la primera mañana entonces dije me acercar y me acerqué así que soy fiel oyente en la radio qué espectacular yo le voy a hacer una última pregunta Maxus tiene en su portafolio furgones y minibuses sí es correcto tiene sí señor entonces ¿qué es el termo de Maxus o el voucher de Erimar? y el termo me interesaría el termo perfecto ¿se lleva el termo entonces Fabio? sí gracias gracias Diego gracias a ustedes gracias esta posibilidad que tenemos con los oyentes de contactar con ellos de conocer un poco su día a día y cómo hacen para escuchar la programación diaria nos queda entonces el voucher de Erimar ahora ¿verdad? el último sí el último el último bien el que venga acá le hacemos una pregunta gana listo ya se la anota y va a retirar directamente Fernando se llevó el combo de parrilla después vino Matías se ganó la remera de la albirroja la nueva versión de la remera de la albirroja y ahora Diego pero puedo participar por esas parrillas portátiles Fabio Martín escanear el código Ariel ahí está el código enseguida va a salir pero puedo decir pero no va a ser trampa que un integrante no va a ser trampa ¿sabes qué? por ahí saco van a decir tráfico de influencia entonces vámonos más compran nomás tu parrilla compran voy a comprar voy a comprar pero he visto que era muy linda entonces me sedujo mucho ¿vos qué parrilla tenés Ariel? ¿parrilla tambor o la normal? no no parrilla tambor parrilla tambor y compran nomás y compran nomás el corte asado y nos vamos todo a cerro caballiva muy bien Nico ya se atragantó todo a Cari yo creo que es el momento para que entre Egar para salvarle a Ariel de este momento incómodo querés sorprender a mamá y papá como nunca antes con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios estadías efectivo días de spa vales en electrodomésticos y mucho más todas tus compras desde 50 mil guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón consulta bases y condiciones en nuestro sitio web en Farmacias Catedral además de cuidarte amamos premiarte Génesis el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8 agua Génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con Génesis el origen de la vida Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab ¿qué es Los Arrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi a donde vayas porque con cocido quemado Indega Cosider nunca fue tan fácil encontrar las ofertas en Motostaiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a arroba Inverfin y darle potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde quieres llegar Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trebol si hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en Lactos Trebol ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país Lactos Trebol nutre tus emociones Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Ello Pichu Pequitadol Gel su acción eficaz y segura te brinda un alivio total para cada dolor hay un quitadol no te olvides Ello Pichu Pequitadol es de Lasca nuestra calidad su seguridad venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico Estamos retornando y creo que se va a ir el último premio que es un voucher de Erimar tenemos otro oyente que se acerca hasta el espacio Maxus aquí en el local en el pared del Shopping del Sol Nico contigo Si señor ya le tenemos aquí al oyente que se acaba de llegar nos contaba fuera de micrófono que acaba de salir de la facultad ¿Cómo es tu nombre amigo? Muy buenas mi nombre es Danilo Baez y si estaba saliendo de la facultad escuchando también un poco de la radio y al escucharme de que estaban acá en el Shopping del Sol bueno directo de la facultad para venir con los muchachos acá en la mesa Perfecto ¿de dónde sos? de la ciudad de Ita Este es con pueblano de Ángel Eliam ¿qué estás estudiando? Ahora mismo estoy en el segundo año de la carrera de arquitectura arquitectura si muy bien nosotros tenemos muchos acá tenemos muchos ingenieros arquitectos especialistas puentes principalmente de la construcción de puentes si entonces se abre con el nuevo puente se abre un nuevo mapa para los arquitectos y los ingenieros para poder ir a construir en esa nueva zona que se abre el Paraguay por supuesto que si bueno hay una pregunta Sí señor ¿qué modelos de vehículos tiene Maxus? Bueno se se caracterizan o sea se apartan en tres partes serían las pick-ups las SUV y también los minibuses correcto correcto perfecto primera respuesta correcta mira que cada uno te fue respondiendo con el T-60 y compañía y él le dio otro matiz Sí señor hay respuestas pero son muy correctas mencionando también los minibuses que son la Vans que tiene Maxus en nuestro país que estoy viendo acá en la fotografía una capacidad para siete pasajeros el minibus de Maxus ¿quién representa la marca Maxus aquí en nuestro país? Representa Condor Condor Perfecto ¿Algún modelo eléctrico de Maxus que conozcas? Sí tienen la parte de pick-ups la T-90 sería La T-90 correcto correctamente acaba de responder las tres preguntas que le realizamos a este oyente repitiendo tu nombre Danilo Báez Danilo Báez entonces se lleva el voucher de Erimar Ariel y por supuesto también les invitamos a Danilo que escanee el código QR para participar de una parrilla potatil y el combo de Biff Club Parrilla entonces para disfrutar también este Día del Padre ¿le quiere enviar un saludo a tu papá? Claro que sí un saludo a mi papá que seguramente está desde la escuela escuchando la radio con su auricular papá un saludo enorme un abrazo y nos vemos dentro de un rato para ver la Euro van a ver la Euro van a ver la Euro ¿de qué club sos Danilo? el rey de copas de Olimpia ahí está todos los que vinieron de Olimpia Ariel la verdad que sí muy bien muy bien bueno Danilo gracias por participar gracias por venir a acompañarnos vamos a coordinar acá con la gente de marketing el último premio el voucher de Erimar Fabio Ariel Dani gracias Danilo de esta manera impresionante la respuesta de la gente que se vino hasta el espacio Maxo aquí en el local del Shopping del Sol para participar para ganar sus premios también vamos a estar en contacto ahora con Johnny González porque tenemos que contarles también informaciones de la Olimpia ¿qué tal Johnny? ¿cómo te va? buenas tardes Ariel buenas tardes saludo para todos ya hay reclamos Johnny seguramente escuchaste que contamos poca información acá dicen los muchachos sí Ariel permíteme contar una historia espectacular los premios aplauso para la empresa que está regalando los premios Ariel Maxus ¿qué me pasó o qué nos pasó con unos colegas en una radio? a ver a ver jugaba Paraguay y por supuesto teníamos varios premios hasta que un señor se ganó una pizza y sabe de dónde era el señor de Kawazú y su pasaje era más caro que la pizza pero no me diga que vino a retirar no que era venir si tenía que pagar pasaje y le convenía comprar 10 pizzas antes que venir a llevar sus premios para conectar simplemente un viernes impresionante los premios a mí me encantaría tener esa esa parrilla por ejemplo esa parrilla es carísima hubo dos regalos de parrilla eléctrica carne de primer nivel de Concepción una remera de la selección paraguaya el voucher ahí de Erimar espectacular espectacular sí sensacional como diría el amigo de Paranía bueno Johnny ya que estamos ahí solo a Johnny le pasa ese tema de la pizza lo que quería decir nomás es que todavía no hablamos con él después de la pregunta del papelón ayer no tuvimos tiempo tenés razón ayer no tuvimos tiempo tenés razón Johnny cómo fue ese cario con Garnero él se molestó contigo cómo sentiste esa mirada ese movimiento corporal del entrenador paraguayo cuando te apuntó mira que ya tengo mi como se suele decir ni sigas y vuelta con Daniel Garnero uno recuerda que el partido en la cancha deportiva San Lorenzo cuando le hacía la consulta de por qué él lo había sacado a Jorge Rojas y no a Le Silo y se me cantaron las pelotas esa fue la respuesta del técnico Garnero después él se retira va a libertad y ayer no sé si ustedes se escucharon dijeron no sé no me acuerdo si dijo le gusta o te gusta utilizar el término del papelón me gustó te gusta utilizar te gusta utilizar me gustó la última parte porque le dije sobre que él puede hacer como cabeza para evitar un papelón y al final para hacer una digna Copa América eso le gustó un poco más no no tiene mucha diferencia porque él tiene siempre una cara así de pescando el error de la persona que le hace la consulta Johnny me encantó la manera en que le rebatiste porque le saliste con datos contundentes sobre el tema Gareca el buen partido que hizo Chile a Francia lo de Albania también por supuesto y el partido después que le hace a Paraguay estaba de por miedo también de que los chilenos volvieron después de mucho tiempo al Estadio Nacional o sea había razones factores que jugaban su papel para que la gente se entusiasme allí en Chile Perú sabemos Daniel conoce perfectamente ese lugar porque fue a ver aquel partido River con Flamengo Copa Libertadores de América se jugó en un estadio con un acceso complicado no está en el centro de la ciudad de Lima entonces llevar casi 80 mil espectadores algo tiene que ser y consultaba sobre de por qué ese movimiento del hincha peruano y hay una una confianza en este técnico que fue a trabajar porque Perú tampoco tiene a esta altura nombres importantes mira que Carrillo estuvo en la banca de expectativa ingresó mal también Pizarro si miramos el pasado de Pizarro ya prácticamente retirado entonces la confianza en el trabajo de Jorge Fosati que podríamos decir o utilizar un término fue y se relanzó como profesional al frente universitario ganó el campeonato lo llevan a la selección peruano y por ahí me parece que viene esa convocatoria en Perú y ya sabemos en Chile Gareca es un técnico clasera es un técnico mundialista un técnico que sabe perfectamente su norte su rumbo tampoco tiene figuras importantes pero la confianza que le dio ese partido contra Francia mira que contra Francia jugó muy bien Chile Gareca me parece que le convenció el rendimiento apostó nuevamente a ese mismo grupo para esta Copa América entonces no hay mucho que decir me parece que si en la etapa clasificatoria Paraguay sacaba buenos resultados le ganábamos a Perú no perdíamos o también si le ganábamos a Colombia a esta altura va a tener un muy buen respaldo también la selección nacional y haces una encuesta a Ariel en la calle en este momento 10 personas o ellos te van a decir que no hay mucha confianza en esta selección no es invento de la prensa para dejar mal parada a la albirroja de acuerdo Johnny de acuerdo vamos a pasar al Olimpia que puedes contar al hincha Olimpia que está escuchando expectando expectante digo esperándole una información de su equipo Johnny si amistosos en Argentina el 13 el partido contra River el equipo de Martín de Micheli que ayer perdió retornará seguramente en los próximos días porque la la liga argentina tendrá una una pequeña pausa después el partido contra Independiente el 9 de julio está por oficializarse este partido Independiente que tiene nuevo cuerpo técnico Julio Bacali es el nuevo técnico Independiente Platense el ex equipo de Martín Palermo otro conjunto que va a medir también al decano va a jugar el partido el 11 de julio en Buenos Aires buenos partidos va a tener el plantel de Martín Palermo recorremos el 19 se inicia la tarea física ya con balones a cargo de Martín Palermo esta vez no habrá excusas para el técnico para muchos que siempre dicen no iniciamos nosotros esta tarea el 11 el 19 se inicia todo en el este del país vamos a ver si se confirma cuántos días estará olimpia en Ciudad del Este después el viaje para Buenos Aires esos partidos resta confirmar el escenario contra Independiente el escenario contra Platense contra River la información que manejamos que se va a jugar en el Monumental el próximo 13 de julio a ver Johnny si puedo reiterar los amistosos contra River mi retorno no está bien entendí River Platense Independiente si señor por orden sería Independiente el 9 de julio después Platense el 11 y el partido estrella contra River el próximo 13 9 11 y 13 exactamente después el partido retorna a Asunción porque inmediatamente ya inicia el campeonato de primera división bien así es que para contar el tema de los amistosos hoy leía en ABC una publicación Johnny que ponía en duda el tema de la culminación del estadio de la reforma para el para noviembre si ayer Miguel adelantaba algo en la segunda edición sobre esta situación de del tiempo de lo poco que se está moviendo de acuerdo a la construcción y vamos a ver en qué termina Ariel porque el tiempo pasa rápidamente ahora que estamos el 14 de junio el campeón el el tiempo que la Comebol le da a los a los clubes candidatos es el 1 de de noviembre ya para presentar la obra porque allí ya ingresará el grupo que va a definir en qué escenario se va a jugar la final de la Copa Sudamericana y veremos repito veremos a mí me dicen que es el tiempo ideal va por tiempo correcto esta construcción veremos porque Miguel ayer me contaba y también a la audiencia esta posibilidad esta situación de no liberación de 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 la plata en este caso del presupuesto para la construcción de la gradería Johnny de los chicos que van a subir a a la primera división de acuerdo a la info que vos manejas ¿quién crees que que tiene condiciones para destacarse? todos los conocedores del fútbol de inferiores Ariel estará apostando a Hugo Benítez Hugo Benítez que es delantero ¿no? es delantero exactamente que podría explotar en primera división grandes partidos en en categoría reserva ya le tocó trabajar con el plantel principal después volvió a su a su categoría a la reserva y ahora Martín Palermo lo va a tener en en pretemporada y me dicen o por lo menos hablando con gente que que conoce muy bien el el mundo de inferiores que Hugo Benítez podría ser y otro futbolista en un puesto clave central Lucas Ramírez este sí ya lo vimos trabajar con el plantel principal pero tuvo una lesión que que lo alejó mucho tiempo de de los campos de juego cuando ingresábamos a ver la práctica siempre está trabajando en forma diferenciada pero dice que también tiene muy buenas condiciones zaguero central de buen físico fino bueno buen manejo de pelota que podría también sorprender en el plantel principal bien bueno Johnny muchas gracias hasta la próxima hasta cada momento Johnny González y la información de Olimpia vamos ahora con Edgar González a otro González tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico nos responde no tenés soporte técnico con Maxdominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo llegó Medalla Milagrosa trabaja la app de Medalla Milagrosa mi cooperativa para conectarte con socios profesionales ofrecer tus servicios y generar ingresos descarga disponible en Android iOS y Huawei más información en redes sociales o llamando al 519 9000 atención Paraguay Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo comprando un Smart TV Tokio te llevas una camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la 10 con Tokio sponsor oficial de la albirroja cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar para vos y tus mascotas conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021 439 9100 Panal Seguros sentí la verdadera confianza si el wifi en tu casa es personal y tenes flow te duplicamos la velocidad de tu internet elegí la conexión total al 0971 100000 cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal conta con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales encontrará los en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico vení al Shopping Mariscal y disfrutá con nosotros la llegada de una temporada más que especial celebramos a mamá y papá a todos esos sentimientos que nos unen a ellos donde ellos son protagonistas viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia contactanos al 021 588 8100 visita nuestra web www.sueñolar.com.by o tu tienda o tu tienda de Sueño Lar más cercana Sueño Lar Sentí tus sueños conoce la totalmente nueva Ford Territory potente motor 1.5 de 169 HP impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad ven a vivir la experiencia en Taperu Bichat no esperes más llama al 021 671 900 y agenda tu Tetherive hoy mismo invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informarte sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con un Imed buena salud avenida general Andrés Rodríguez 609 ciudad del este llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular tercero kilómetro viajes al Caribe Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena Santa Elena calidad y confianza desde 1942 Volvemos desde el espacio Maxu Shopping del Sol estamos en contacto ahora con Hugo Cebolla en el departamento de marketing del cacique Hugo ¿cómo te va? buenas tardes ¿qué tal colega? ¿cómo están? buenas tardes muchísimas gracias por este espacio y desde el cacique ya nos estamos preparando con todo para el festejo del día del padre por supuesto que no pueden faltar los cortes para poner a la parrilla los choricitos hay variedad de bebidas la bebida favorita para compartir con papá su vinito su cervecita su huiscacho todo disponible en el cacique al mejor precio están atentos ahí en estudio así les pasamos algunos precios dale 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 las promociones por favor Hugo por favor porque estoy atento ¿cuánto cuesta por ejemplo una tira de costilla Hugo? el vacío te digo te digo mira atajate porque hay oferta de costilla tira ancha esto donde esto en el cacique 28.500 el kilo la costilla tira ancha ¿qué tal va a estar el precio? ¿está bien? pareció accesible Hugo sí señor además además de la costilla tira ancha que reitero está a 28.500 tenemos la costilla de novillo que está a 23.900 guaraníes tenemos el matambre que está a 28.500 el kilogramo este matambre se está llevando muchísimo ahora que estamos en temporada de San Juan para el matambre trenzado para el chichano trenzado se lleva muchísimo 28.500 el kilogramo el matambre y el vacío a 32.900 guaraníes por kilogramo en el cacique le esperamos a toda la gente con excelentes precios en bebidas también hay vinos importados vinos de de Argentina de Brasil tenemos los vinos chilenos vinos europeos inclusive están disponibles y los regalos para papá hay perfumes hay cintos hay calzados lindos campeones los campeones de sport elegante pantalones abrigos de todo un poco para mimar también a papá papá que se pone celoso porque mamá recibió lindos regalos y él también espera lo suyo estupendo Hugo vos sabes que me está mostrando también acá las pilsen que hay un pai que está con un precio muy accesible puede ser si señor todo siempre barato en el cacique y además lo importante es mencionar que el cacique es mayorista mayorista minorista llevando desde dos o tres unidades el mismo producto uno tiene un descuento ya mayorista no es que tengo que llevar una caja un fardo lo que sea para ser mayorista para acceder a los descuentos llevando desde dos o tres unidades el mismo producto uno ya es mayorista no hay que hacer ningún trámite directamente se acerca a cualquiera de los locales del cacique y ya empieza a ahorrar a hacer que su dinero rinda mucho más recordemos estamos en Luque Casa Matriz en Luque la sucursal en Aregua y la otra sucursal en Itaúa Hugo se quiere ver el domingo de qué hora qué hora atienden domingo estamos hasta el mediodía domingo estamos desde las 5 de la mañana hasta las 12 12.30 el domingo entre semana estamos de lunes a sábado de 5 de la mañana hasta las 21 horas la recomendación para la gente que no deje para último momento las compras del día del padre ahora puede ir a ahora o más tarde más tarde puede ir a elegir los cortes para el asadito porque a partir de mañana el flujo de gente va a ser mucho mayor la recomendación lo más temprano posible y hacer todas las compras en el cacique Hugo muchas gracias por el tiempo un abrazo gracias abrazo para todos ustedes muchas gracias y estén bien Hugo Segovia departamento marketing de el cacique tenemos que cumplir con Edgar y ya venimos en minutos Fabio si ya venimos con nuestros espacios con lo destacado lo internacional arranca la Eurocopa en pocos minutos en una hora y un poquito más arranca el primer partido Alemania-Escocia y por supuesto también el servicio que tiene que ver con el tránsito que tenemos en la ciudad y alrededores tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con MaxDominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo llegó Medalla Milagrosa trabaja la app de Medalla Milagrosa mi cooperativa para conectarte con socios profesionales ofrecer tus servicios y generar ingresos descarga disponible en Android iOS y Huawei más información en redes sociales o llamando al 519-9000 atención Paraguay Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo comprando un Smart TV Tokio te llevas una camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la 10 con Tokio sponsor oficial de la albirroja el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo para destacar en lo que tiene que ver con las informaciones atención con esto que nos decía Juanma Figueredo la información de Cerro Fabricio Peralta y esta posibilidad de ir a Cruzeiro y atención con los detalles que marca Juanma porque va a poder ser utilizado para los Juegos Olímpicos y atención con el negocio que puede hacer Cerro a futuro con Fabricio Peralta y el Cruzeiro Cruzeiro de Belo Horizonte no tendría problemas de ceder a Fabricio Peralta a los Juegos Olímpicos Cruzeiro daría el ok para que Fabricio Peralta juegue los Juegos Olímpicos Cruzeiro tiene la opción de comprar otros 20% de Fabricio Peralta por un millón y medio de dólares más lo que sería un tremendo negocio para Cerro Porteño porque puede llegar a vender a Fabricio Peralta en 4 millones y medio de dólares por un 80% y todavía quedarse con un 20% en el caso de una futura transferencia El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo Probaste el Pack 14 etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de fortín el pack tiene una botella fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de fortín rinde hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra fortín la auténtica tradición la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta atención con esta información que viene desde la argentina diario olé dejaron en libertad a los tres ex jugadores de Vélez que estaban detenidos en la causa por abuso sexual a falta de una semana para que se cumplieran los 90 días de prisión domiciliaria en Tucumán que les correspondía a José Florentino nuestro compatriota Abiel Osorio y Brian Cufré la jueza Eliana Gómez Moreira decidió avalar el nuevo pedido de la defensa y les otorgó la libertad los tres futbolistas tienen la obligación de fijar un domicilio en la argentina presentarse cada 15 días en los tribunales de Tucumán donde se trató las causas y no podrán salir del país sin autorización de la justicia esto estaba adelantando TN entonces ahora libertad a los tres ex jugadores de Vélez entre ellos José Florentino nuestro compatriota pero con ciertos requisitos que tiene que cumplir dentro de la Argentina por ejemplo estar cada 15 días en los tribunales de Tucumán esto dice la información internacional mientras estamos esperando por supuesto lo que tiene que ver con la presencia de Alemania anfitriona de la Eurocopa enfrentando a Escocia 15 horas el arranque de la Eurocopa temporada 2024 que se viene ya en pocos minutos en las próximas temporadas vamos a tener también otros formatos de la Eurocopa y este formato que se tiene como para finalizar esta ronda con Alemania como protagonista en el primer partido ante Escocia todavía no están confirmados los equipos en instantes vamos a estar confirmando como jugarán estas selecciones la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural Pechunuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón a todos les gusta llegó vale otra de Pilsen Casa Promos llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos así que ya sabes cazador lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen si encontrás alguna descubrí donde canjearlas en Pilsen punto com punto peyriega descuento especial en farmacias catedral este viernes te presentamos una oferta que no podés dejar pasar con tu tarjeta de crédito del banco sudameris disfruta de un increíble cincuenta por ciento de descuento directo en caja aprovecha al máximo este descuento y adelanta el regalo para papá que te esperamos en todas nuestras sucursales o contáctanos al delivery seis veintisiete siete mil o whatsapp cero nueve ocho dos novecientos veintisiete seiscientos diez en farmacias catedral amamos cuidarte el estado del tránsito es presentado por impulsar tu negocio con máxima calidad Puma Energy puntos importantes de la ciudad principalmente en la zona de acceso sur estamos hablando de las calles soldado velar y Zabalacue en este caso en esta zona en este tramo con acceso a la ciudad de Ñembe específicamente con un tráfico muy pesado a estas horas también tenemos que hablar de la zona de refinería cerca al club atlético colegiales tanto con salida hacia Cuatro Mojones como también para ingresar a la ciudad de Villaliza o ir rumbo a Lambaré con tráfico con dificultades en este momento estamos hablando de un viernes muy cargado no te olvides pasar por tu Puma Energy preferido el estado del tránsito fue presentado por impulsar tu negocio con máxima calidad Puma Energy con Puma Energy impulsar tu negocio en tierra con combustibles lubricantes GLP y nuestras estaciones de servicios en agua con nuestro servicio de búnker y también en aire con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation impulsar tu negocio con máxima calidad Puma Energy encontrar productos soluciones y servicios con calidad internacional certificada adaptadas a tu necesidad conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medio energy.com.py proba los mejores blanches de selección de tres leones en sus presentaciones tubos premium te invitamos a seguirnos en redes arroba tres leones Petro Sur este fin de semana es para papá aprovecha el 15% de descuento en todos los combustibles con cualquier medio de pago los días 14, 15 y 16 de junio solo necesitas descargar la app de Petro Sur y ya obtenes este beneficio Petro Sur tu nueva app favorita estamos retornando desde Maxus aquí en el Shopping del Sol y estamos en la parte final de la programación 13 con 44 minutos comienza la Euro Danich un especialista en fútbol internacional no, no, no ¿qué de diferente puede tener esta Euro mi querido Danich? su camiseta está muy buena si, esta es la de para mí la gran candidata la de Francia eso cuánto cuesta Dani no, no, no así no, pero no, esta vieja ya con esta perdieron la final de Qatar pero ahora ya tienen con un azul más azul Francia como dicen pero ¿qué pasa Daniel? no, no, no Dani te escuchamos no, no es que fútbol champán recién metiste no, no pero yo por ejemplo inclusive hoy también publicaba la fase del grupo de la Euro es para mí aburrida ¿por qué? porque recordemos que la Euro se expandió mañana habrá un partido importante ¿verdad? mediodía Croce a España sí fíjate que en ese grupo se puede decir de la muerte porque también está Italia pero ¿qué pasa? a diferencia de la Copa América que tienen 16 ¿por qué nosotros tenemos o Johnny le preguntó a Garnero lo del papelón porque al clasificar solamente dos está difícil clasificar en un grupo donde están Brasil y Colombia si tuviéramos el formato de la Euro clasifica también los cuatro mejores terceros entonces es muy difícil que se dé un batacazo yo me acuerdo que en la temporada pasada el grupo de la muerte era uno que tenía a Francia Alemania Portugal y Hungría ¿qué pasó? Hungría nomás quedó fuera mira que los húngaros le metieron ahí cierto suspenso entonces yo creo que esta es la fase donde uno ve así el show los que están haciendo los escoceses con la invasión a Múnich mañana seguramente lo que marcaba puede ser 200 mil expectativa 200 mil escoceses allí con sus polleras en la calle yo lo que vi yo lo que vi es que yo lo que o sea no hay no hay número fiedigno pero y las gaitas claro pero si yo le pregunto a ustedes algún recuerdo de de la Euro yo hace poco cuando visité Wembley yo me acordaba de lo que hizo Vascovín ahí contra los escoceses justamente la Euro del 96 me preguntaba y me acuerdo la Euro del 92 cuando Dinamarca con Peter Schmeichel sí esos son los recuerdos claro son un poco los recuerdos de la Euro que ahora vi que los argentinos porque ESPN Star Plus tienen los derechos le preguntaron a Modric y él por ejemplo se distanció de Mbappé y dijo no acá falta en Argentina ¿cuánto es que salió a Alemania con Samer? 96 es que los años son pares ¿eh? claro cuando empezaba República Checa esa misma Euro que Alemania gana la final contra República Checa con un doblete Oliver Wierhoff y ahí estaba Matías Samer un leador mundial claro y Samer por ejemplo era el único representante de la Alemania Oriental sagro central ¿verdad? no volante 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 que después con por ejemplo mañana Ariel para tu sábado a las 9 Hungría Suiza se termina y ya te venís para la radio ahí por ejemplo en Hungría le tenés al volante Liverpool sí a Showslide y al mediodía y en Suiza le tenés preparamos el ambiente ahí para que comparta con Gerardo con Johnny y con Juanma España-Croacia y después ya a la tarde vamos a estar liberados para poder ver Italia-Albania 15 horas 9, 12 y 15 el horario de los partidos y creo que en la fase de grupo Dani un millón de euros es el premio por partido ganado 9 ya por participar más el premio plus lo que hacen en Champions y lo que copió la Libertadores pero solamente en fase de grupo y Sudamericana también pero ahí hay mucha plata pero por eso te decía yo creo que la fase de grupos al clasificar es decir van a jugar toda una rueda o 6 partidos por grupo para eliminar a 8 equipos o sea a los 8 perdón a los 6 coleros y a los 2 peores terceros entonces porque imagínate Ariel si el grupo ese que tiene a Croacia Italia-España 2 nomás clasificaban o sea él lo que iba a hacer era saber que uno va a quedar fuera pero acá la sensación es que casi ningún cupo queda fuera 4 por grupo pero claro clasifican los dos primeros ahí tenés 12 y otra vez tenés que llevar 4 mejores terceros recordar que desde el 2016 se hace esto es más en el 2016 Euro que se hizo en Francia Francia llegaba como la ultra favorita y le termina ganando el Portugal de Eder y que Cristiano Ronaldo estuvo casi como un asistente técnico porque se lesionó muy temprano y esa Portugal había clasificado como uno de los mejores terceros nosotros tenemos historia eso de mejores terceros lo que nos pasó en la famosa Copa América de Brasil y por qué la Copa América del Centenario o esta parece difícil porque clasifican dos nomás en Sudamérica cuando invitamos a selecciones a los sumos son 12 entonces igual clasifican los mejores terceros grupo de cuatro aquella vez Argentina y Colombia habían superado a Paraguay nosotros superamos a Catar pero teníamos que esperar a que empaten Ecuador y Japón si ganaba uno ese partido va a llegar emocionado claro y te acuerdas que dijimos che es deporte de alto riesgo esto de querer un empate porque Ecuador y Japón sabían que tenían que ganar para no quedar fuera y en la Copa América de la pandemia al no poder conseguir invitados que hizo la Conmebol metió grupo de cinco donde cuatro clasificaban por eso era aburrido la fase de grupo para mí de la Euro tiene también esa parte aburrida para decirlo de alguna forma pero vas a ver grandes estrellas que solemos observar en la Premier en la Liga en el Calcio y eso es lo que arranca hoy entre Alemania recordar que este es el último torneo de Toni Kroos ahora si se va a retirar como jugador se retiró como jugador de club la vez pasada en la final de la Champions y Escocia que tiene a algunos jugadores como McTominay y compañía y muchos ingleses de nacimiento que optaron defender a Escocia para este partido cerramos un placer estar desde acá desde Maxus desde el Shopping del Sol compartimos con la gente con los oyentes que respondieron de manera masiva que ganaron sus premios los regalos gracias a Roberto a Roberto a Gabriela también a toda la gente que nos atendió muy bien aquí en el local de Maxus Shopping del Sol nos vamos Dani buenas tardes hasta mañana chau chau nunca perdimos la esperanza de salir el nuevo campeón yo creo que el grupo se mantuvo firme firme hasta el final fue difícil creo que faltando pocas fechas perdimos la punta vamos a decirle porque Cero tenía la ventaja en el encuentro en el partido directo así que faltaba una recta todavía que era bastante difícil bueno por suerte nosotros cumplimos con eso yo creo que de los partidos que nos quedó después del empate contra Tacuarí tuvimos esa chance otra vez de de que Cero tenía que tropezar y por suerte se nos dio y bueno nosotros hicimos nuestro trabajo de ganar todos los partidos que quedaban Lorenzo en tu caso en lo personal te persiguió las lesiones de año ¿verdad? tuviste parate por eso es como que no tuviste tu mejor versión producto de esa persecución de lesiones ¿no? si así mismo es creo que me está persiguiendo bastante las lesiones pero son rachas que se te vienen así ojalá que para la siguiente temporada esté donde esté ya puedas ya estar mejor capaz hasta altura estar en Panamá si es que la condición es distinta ¿no? y uno nunca sabe uno siempre está alerta para cualquier cosa por algún llamado tu contrato Lorenzo con Libertad ¿hasta cuándo es? hasta fin de mes de junio ¿seis? no sé todavía no sé ¿hasta junio no más no Lorenzo? junio creo que hoy estamos dentro de 15 días 15 a 15 días está rápido esto se ejecuta ¿verdad? ¿no hay mucha vuelta que dar? no así ellos así mismo así como decí prácticamente son tratos más de palabra que de contrato ¿te llamaron? ¿ya hablaste con ellos un poquito? ¿un primer contacto tuviste? no todavía no quedamos con el presidente de editores que íbamos a hablar después del después del campeonato pero ahora estamos de vacaciones y seguramente a la vuelta vamos a estar sentando para hablar ¿pero si te llama otro club por ejemplo ¿estás abierto o la palabra está dada a libertad? no, no puedo decir no puedo decir 100% que que doy mi palabra libertad o me quedo ya no solamente depende de mí sino de ellos también pero siempre uno tiene que estar abierto a todo ¿qué tiene esta libertad Lorenzo? ¿por qué es el dueño y señor del fútbol paraguayo? estamos hablando de un histórico tricampeonato por arriba de Cerro Olimpia que se sabe que tienen ciertas ventajas y el caso de Cerro ha tenido un buen plantel también peleó con usted de codo a codo ¿dónde ha marcado una diferencia en estos tres últimos campeonatos? y yo pienso que la forma de cómo se maneja el club primero segundo tenemos un lindo un lindo grupo también que ya estamos jugando ya bastantes años juntos nos conocemos todos y yo creo que mantuvieron el mismo grupo que que teníamos llegaron dos tres refuerzos y se acoplaron bastante bien yo creo que con el grupo que tenemos también a ellos les fueron más fácil también integrar y bueno yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene y cuando es así a uno siempre le sale bien bueno cuestión de tiempo arreglas y ya está saber cuándo se juegan los partidos Lorenzo Libertad enfrentando a Católica de Ecuador esperando a Meliano si es que pasan firmas tu renovación y estás para jugar esos partidos sin problema claro si firmo mi renovación por supuesto que sí creo que los partidos se jugarían entre el 17 de julio por ahí el primer partido y mi contrato termina el 30 de junio así que ya dependería ya de ellos si continúo estaría ya para esos partidos hoy por hoy la lesión que tuviste ya está olvidada si así mismo creo que cuando estaba recuperando mi nivel ahí justo ahí contra River en la Copa Libertadores sufrí otra vez una lesión ahí creo que casi en la misma zona que tuve el año pasado y me recuperé pero en la recta final ya no no pude más agarrar el ritmo que tenía pero te suplió bien Rodrigo Villalba hizo buen trabajo para que de esa manera también él pueda mostrarse si así mismo creo que fue una pieza fundamental para nosotros en la recta final además de teníamos la obligación también de sumar minutos de su 19 y creo que él hizo bastante bien y creo que algunos partidos muchos partidos de eso creo que él fue fundamental para la victoria Lorenzo ¿viste los partidos de la selección? ¿hasta dónde puedo decir? ¿qué puedo opinar? bueno yo creo que como dijo Barnero en su charla de la vez pasada esto es son amistosos que están probando para la Copa América además está sin actividad también más de seis meses y cuesta también cuesta volver de acoplarse otra vez y para los jugadores también para tener esa idea de juego que él siempre tiene y una vez que yo creo que una vez que le agarre en la selección la forma de trabajar yo creo que le va a ir bastante bien ¿cuándo te presentaste en Libertad Lorenzo? la otra semana el 20 de junio estaríamos presentando ya ahora para la pretemporada Lorenzo ya un largo recorrido en tu carrera independiente de Campo Grande Olimpia Benfica sí Esparta de Moscú Esparta de Moscú Libertad ¿me falta algo o no? Racing ¿cuántos años tenés? yo tengo 33 33 ¿ahí Lorenzo me la dejó para rato? yo creo que sí no y depende de la motivación de uno del cuidado físico y demás yo creo que estoy teniendo todo todavía eso eso conmigo y bueno espero jugar mucho tiempo todavía ¿en Rusia habrá sido el lugar más complicado para adaptarse o no? el frío y yo creo que sí como nosotros venimos de un país que que siempre casi no no tenemos los días de frío yo creo que eso es lo que más costó el frío de acostumbrarnos allá y pero como como todo como ser humano somos yo creo que nos acostumbramos rápido a cualquier cosa que que no sea que no sea difícil en ese recorrido en ese recorrido que hacía Ariel ¿cómo estás? en ese recorrido Lorenzo es uno de los pocos junto a Tacuara que puede decir yo jugué una final europea vos sabes que justo cuando me tocó estar en el museo de Chelsea y recordaban con mucho cariño ellos aquella final de la Europa League o sea para dimensionar lo que logró Lorenzo en ese recorrido y en algún momento Lorenzo era sinónimo de por qué no está en la selección especialmente cuando estaba allí en Europa porque creo que se demuestra claramente no muchos son transferidos a Europa pero aún son más pocos los que tienen una vigencia y Lorenzo fue uno de los que estuvo que puede decir que él hizo carrera la parte de Rusia pero especialmente la parte de Portugal sí así mismo yo creo que tengo un largo recorrido por Europa creo que después de 10 años retorné retorné a mi país y bueno para mí fue toda una satisfacción de haber logrado una carrera así como eso de jugar una una final de la Liga Europa más todavía contra un equipo contra el Chelsea lastimosamente no se ganó ese partido pero lo que deja eso en el recuerdo igual para mí fue muy emocionante Cardinal AM 730